¡Hola amigos! Este es el episodio número 24 ¡Veinticuatro! ¿Verdad? ¡Veinticuatro! ¡Ovejas mecánicas! Bueno, mi nombre es Roberto Miranda Estoy, como toda la semana, frente y al lado del genio y figura Elías Jackaman Hola, soy el genio y figura Elías Jackaman Y al gran, mi tocayo, Rob Núñez Hola, soy el gran tocayo Rob Núñez Como que mi mérito es ser el genio y figura Tu mérito es ser el tocayo No siento Yo soy solo el conductor Guionista, estudiante en Cuba, de cine y otras cosas Tocayo Culpable de los realistas chilenos A mí es muy importante que sea mi tocayo No hay pocos Robertos en el mundo Como tu papá, que es Roberto II Mi papá es Roberto II Yo soy Roberto III Yo soy Roberto I No, es Roberto I, acuérdate que nos contó la historia Ah, que se llama Que mi papá se llamaba Alfonso Y se cambió Mi papá me puso Roberto porque siempre se hizo llamar Roberto Entonces le decía a todos sus amigos que se llamaba Roberto Y las cuentas de la casa llegaban a la casa como Alfonso, puhón Y era como, nadie, aquí no existe Alfonso, puhón Y yo era muy chico cuando me pegué el cacho de que mi papá Un día fue al registro civil y se cambió nombre Por Roberto Se sacó Alfonso y se puso Roberto Quebró el sistema ¿Y Alfonso quedó como segundo nombre? Desapareció Mi papá es Roberto de Azeca ¿En serio? Como chanjero Sí, Roberto Núñez Dos Dos de lo más bien Sí, que le quede claro que él es el dos Bueno muchachos Un saludo a papá Quiero compartir Ah, pero esto ya lo hicimos la semana pasada Pero lo voy a hacer de nuevo Le voy a agradecer a Rocco de nuevo Por el esfuerzo que se manda en los comentarios Se está dando una paja que nadie se da En el mundo Por su beneficio Ustedes que nos están viendo Hueones, no Póngale hartos me gusta Porque hace un trabajo de joyería De todas las barbaridades que nosotros hablamos De buscar los links Para los que no lo cachan Rocco desglosa Todo el capítulo En links por minutaje Claro, porque Y los colores con referencia En video Wikipedia Entonces Por ejemplo Ahora que el Robo habló ¿Puso los animes? Sí, puso todo Ahora que el Robo habló de su papá Va a ir al Va a ver la partida de nacimiento Y va a mostrar ahí Alfonso El link de Facebook El PDF El PDF De la partida de nacimiento O probablemente un link A donde hay que ir Para cambiar ese nombre Cambie, eso Pechuga es el aru Si no lo encuentras Rocco No te preocupes Esto de una morada Tú lo sabes Pero si lo encuentras Muy bien Bienvenido Bienvenido Partamos al tiro Con lo malo ¿Qué? Como toda la semana Dejemos al tiro lo malo De lado lo malo Y partimos con La fe De las ratas La fe De las ratas Sí, bien El año O sea El año El capítulo pasado Dijeron que las Ratas habían vuelto Erejes Porque no hubo Fe de las ratas Y nosotros Nos felicitaban Porque no nos eliminamos Yo creo que la gente No se dio cuenta Probablemente No nos equivocamos Y si nos equivocamos En algo Rocco ahí lo arregló En los comentarios Bueno y pasó Como que no nos habíamos Equivocado La cosa es que Esta en sí Es una fe de ratas Pero a tu memoria A mi memoria Más que a un error Que cometiste per se Fue un error De omisión Nos escribió Ratamón Diciéndonos que Ratamón Y lo dice Ratamón es como La mascota De la fe De la rata Es muy divertido Que se llame así No sé No estaba su nombre En el correo No sé Estaba su root Nos dice Y parte diciendo No sé si sea Una fe de las ratas Más bien es un aporte A lo que habló Elías Sobre los hijos de magos Sin magia En Harry Potter Los cuales Dijo que no recordaban Su nombre A estos se llaman Squib S-Q-U-I-B Y a pesar de no tener magia Pueden ver cosas Que los magos Que son los humanos Normales No magos Exacto Como por ejemplo Dementores Etcétera De un puro ejemplo Algunos de los squibs Que han aparecido En la saga Son como lo mencionó Elías O lo mencionamos nosotros Argus Plinch El viejo El concepto No es como Ese viejo Es Walder Frey Es Walder Frey Fuerte Walder Frey Ese viejo no envejece Está igual que en la primera Harry Potter Está igual de viejo Siempre ha sido Cuando fue joven Claro Cuando era joven Era viejo Claro Nació Benjamín Button Pero El curioso caso De Walder Frey Claro La vecina de los tíos de Harry Sí Que de hecho Como que en un momento Ayuda a Harry Creo que cuando lo ataca A los dementores Pero en los libros O en la película En la película Creo que pasa Al principio Cuando está Como en el primo Como en un parque Y lo ataca A los dementores Y creo que ella Ella lo ayuda A los escarmienta Ah perfecto Cuando están como En un túnel Ah mira Arrancando de Ella emaga Es Squid Es Squid Claro La madre de Voldemort También lo era No sé Un dato muy de libro Claro El vecino Del que le hizo la varita Ah no mentira Además se decía Que la hermana de Dumbledore Era un Squid Pero fue desmentido Creo Así que F de las ratas Para la gente Para Ratamón Claro Para el rey de las ratas Oye que ché Ese concepto de Rat King Creo que se llama Que es como una rata Cientos de ratas Unidas por la cola Que asco Rat King Yo conozco el villano Las Tortugas Ninja Sí Y es de ahí Es de por ahí O sea No What O sea Por eso se llama Rat King Que es de la tortuga Es como de la Espérate Rat King Que es como un hombre Vendado Así como Que son puras ratas unidas No El tipo es así En el cómic Es un tipo Como un indigente Vendado ¿Cachai? Ya Pero Ah pero el concepto El concepto Que asco No Que asco Sí Y es como algo Que pasa por accidente Aparentemente Que asco La weá Que como que se enredan Y quedan así Ya se enredan Con la cola Un montón de arguarenes Con la cola enreda Es Rat King Así que Si tú eres así Ratamón Por favor Quédate A lo mejor Es un montón de ratas Escribiendo en el teclado Se está humillando Y como que sale Con un abrigo Y un gorro Y sale a vivir como humano A comprar al supermercado Pero Vuelve Una máscara como de Goku De estas de feria Eso me recordó Al capítulo de Spring No ¿Cómo se llama? Falls La weá falls Gravity Gravity falls La weá falls Mirá ¿Qué pasaba en ese capítulo? Cuando era como La hermana empezaba a salir con un weón Y el weón pensaba que era un zombie Es el primer capítulo de hecho Por eso Es el primer y único capítulo que he visto Bueno Y la segunda Fue sobre un tema que hablé yo Que lo conté un poco a media Ah sí La cosa es que Hablamos sobre un gallo Que había tratado de robar un banco Con tinta invisible Efectivamente Busqué este tema Y en el video anterior El Rocco puso la referencia a esto Efectivamente el caballero Trató de robar un banco Pero se echó Jugo de limón en la cara Que creo que yo comenté Que el jugo de limón O con algo más Se expone al calor Y aparece Y se revela como tinta invisible Cuando tú lo calentás Parece el jugo de limón Sí, es jugo de limón Y él sabía Por ejemplo tú escribías acá Con jugo de limón Y si después lo ponías cerca de la fogata Ahí de la chimpatía Aparece 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 Se marcha Qué chulo Entonces este gallo dijo eso Y sabía tan poco Del mundo Del jugo de limón De cómo funciona eso Y tan poco de cómo funcionan las cámaras Porque lo pillaron al tiro Por supuesto Porque fue a cara descubierta A robar el banco Que se echó a jugar Y me dice Estoy listo Nadie me va a cachar Pero el jugo Sabía de qué console Iba a aparecer No creo Es que sabía muy poco de todo Yo creo que por ahí va la cosa Y lo mencioné Y esto tenía un nombre Hablábamos del tema De la ignorancia Y de Relacionado con Con Por qué se producían Estas cosas Había desaparecido Es que lo Estabía dispuesto allá abajo En el mundo 7 Se te muestra el escritorio Esto se llama El efecto Dunning-Kruger Dunning-Kruger Como Freddy Kruger Dunning-Kruger No sé Sí, el Kruger es como Kruger Son dos científicos Que en el 99 Pusieron un postulado Que relaciona La confianza propia Versus la cantidad De conocimiento que tienes O sea, yo confío en mí Respecto a la cantidad De conocimiento que yo poseo Exactamente Y el gráfico Para la gente que me está viendo El Elian lo va a dibujar En Afton No me tiro Es Aquí está el eje El eje X y el eje Y Claro Y es Confianza en ti mismo Conocimiento Eje Y confianza Eje X conocimiento Exactamente Entonces Parte desde el eje 0 Muy bajo Y se lanza Al tiro Está muy cerca del 0 Y se lanza la confianza O sea, cuando tú tienes Muy poco conocimiento Tienes mucha confianza sobre ti Y va bajando A medida que vas sabiendo Cuando estás en un nivel Medio de conocimiento Es muy baja la curva Y cuando llegas muy adelante Vuelve a levantarse Entonces los científicos Que son los que saben Mucho Pero no al extremo De saber casi todo Tienen muy poca confianza En ellos mismos De lo que creen Saber menos De lo que creen De lo que saben De lo que saben Y asumen que el resto Sabe lo mismo que ellos Recuerdo Creo que ahora El capítulo de Visos Más específicamente Donde se habla de esto Claro Y de hecho Ahí salía En ese mismo capítulo De Visos Que en el fondo Tenía que ver con eso Tenía que ver como con Con la confianza Y Con la confianza Claro Y hablaba Y ahí Y el conocimiento Y también hizo Una alegoría A El conocimiento Como Una luz Que iluminaba Claro La luz del conocimiento Ay La luz del conocimiento Siempre Iba a ser más pequeña Que la sombra Que era el desconocimiento Y así lo explicó Einstein Y es que Si tú iluminas Sobre un punto En un círculo Vas a tener un punto De luz Y la oscuridad Que lo rodea Siempre va a ser mayor Y no importa Lo grande que sea El círculo De luz Siempre la oscuridad Que lo rodea Va a ser más grande Entonces a medida Que haya más conocimiento Siempre El desconocimiento Va a ser mayor Qué rígido Escoático Entonces Fue una especie De rap battle Que tuvo con otro científico Que dijo Los científicos Nunca han logrado nada No sé si es un científico Nunca han logrado nada Nunca han resuelto ningún La ciencia nunca ha resuelto Ningún problema Porque cada vez que Soluciona uno Crea diez Igual es cierto Y es Es en base a esto Y Einstein No estuvo en desacuerdo Sino que le rebatió con esto Es como la luz Y nunca Siempre El espacio de luz Que va a iluminar El conocimiento Va a ser más pequeño Que la Pero es reconfortante Eso Porque en el fondo La luz Igual va alumbrando Nuevas áreas Pensar de que Eso va generando Nuevas dudas Yo creo que es reconfortante Para nosotros Que yo creo que En el gráfico este Estamos para este lado Pero para estos Que están para este lado Debe ser súper desesperanzador Que llevan Veinte, cincuenta años Estudiando Y cada día Que pasan estudiando Saben menos Y el gráfico Baja y baja Y baja y baja Y baja ¿Cachai? Nunca llega a cero Pero Se prolonga Se extiende Se empieza a levantar ¿Cachai? Al final Pero cuando estáis asumiendo Que sabe mucho Entonces Un poco desesperanzador Pero bueno Esa era la Como todo lo que hablamos aquí Ovejas depresivas Depresión mecánica Bueno muchachos ¿Qué más? Tietro Invisible ¿Y esas fueron todas las fe de la ropa? Las fe de poquitas No hemos estado Estamos en la curva Pronto vamos a caer Lo sabemos todo Porque no sabemos nada Como cuando hicimos Ahí tiene un ejemplo Cuando hicimos ese Como capítulo 2, 3 Lo de Himán Ufff Cuando jurábamos De Wada De los juegos No existe ningún juego de Himán Nos persiguió por meses Nos persiguió por muchos capítulos Ahí tenía un ejemplo Nuestra estupidez nos dio confianza Nuestra ignorancia en el tema De los juegos de Himán Nos dio la confianza De decir No aseverar Que no existen Que no existen Juegos de Himán Ya habían como 10 Y ahora que miro para atrás Porque yo realmente no sabía ¿Viste? Y nosotros tampoco sabíamos Dan and Kruger Ana Barbera Dan and Kruger Me imagino así como Una casa de animación Con Dan and Kruger En el nombre Sería una cosa muy fea Así como rusa Horrible Dan and Kruger Me alemana Me infiuga Pasemos A la próxima Sección favorita Al público Las Noticias Del pasado Tenemos Cuatro Items El primero De ellos Es Algo que No sé si Yo creo que nadie esperaba Nunca nadie esperó ¿Qué? Que el guionista De la película Live action Occidental De Dragon Ball Evolution Dragon Ball Evolution Muy mala Pidió disculpas La película de voz La dura Pidió disculpas Por lo mala de la película Y Apeló A que lo hizo Solo por dinero Lo que me llamó la atención Solo por el paycheck Claro Lo que me llamó la atención De su declaración Era que decía Que él también era un fanático De la serie No Entonces ¿Eso dijo? Lo que yo leí En la página de Dr. Malo En Salón del Mar O sea Lo que yo entendí De lo que leí Es que él No lo había escrito Como un fanático No Como alguien Que iba detrás del cheque Pero no recuerdo Si con eso especificaba De que él era un fanático O sea Él decía Yo como fanático Los entiendo Quizás Se estaba caracterizando Como un fanático De algo Claro Así como si yo fuera Fanático de esto Claro Quizás Era un problema de traducción Porque están en español Y tú sabés que los traductores Espanol Son complejos Porque el tipo No es español Ni hispanocarlante Así que El buen día Han hecho su carta Fue en Tumblr Creo Qué manera de Especlico Así que Voy a ir donde nadie Lo va a leer Claro Voy a voltear en Myspace Escribirlo en el baño Sé que tengo que hacerlo Sé que tengo que hacerlo Pero me da una vergüenza Claro No quiero que nadie lo sepa Así que Tumblr es la solución Bueno La cuestión es que Hoy nos siguieron Dos personas nuevas En Tumblr Están enfermos Y uno de ellos Es este guionista Y el otro El ruso Que hizo Ay weón Yo me imagino Ese olor Sí, sí No entendí el video Mejor Mejor Pero entendiste La parte del semen Inyectado en el hueco Sí Y lo tuvo guardado 40 días Lo leí Sí Oye Algo que Aparte de la disculpa De este personaje Que me parece súper No sé Correcta Atrasada Atrasada Pero 7 años Sí, por caleta Bueno, pero En el En el Sí Han pasado 7 años Ya se sienten viejos En realidad 7 años En Salón del Mal Saludo a salondelmal.com Sí Hablaban de que Yo no lo sabía Yo no lo sabía Que O sea En realidad Nunca lo analicé De que todo esto Resultó O sea Se gestó Durante la huelga De guionistas Eso decía Y que eso podía explicar O que eso explicaba En realidad Por lo mierda De este proyecto ¿Cachai? Que este proyecto Se hizo como Sin que nadie Lo volviera Como a analizar Ni a reescribir Que es lo que normalmente pasa No tenían la capacidad De reescribirlo Porque no habían escrito ¿Cachai? Normalmente lo que pasa Es que un weón Quizás que escribió un guión Queda como en En uno de cuatro O cinco etapas De guión ¿Cachai? Hay un nuevo guionista De repente te dicen Ya tu guión tiene weas buenas Pero Chao Vamos a seguir con el Que le lanzas a escribir Claro Y de tu guión Queda qué sé yo 20% o menos ¿Cachai? Y aquí no pasó eso Por la huelga de guionistas ¿Cachai? Y había un apuro Por sacar un proyecto Y llenar ese slot De Claro Ese espacio De estreno ¿Cachai? Los estrenos del verano ¿Cachai? Fue del verano creo De hecho De origen Entonces básicamente Fue un proyecto apurado Y Fox fue tan pedante Que En su ignorancia En su ignorancia Adelantaron el estreno Para competir directamente Con Hannah Montana ¿Hannah Montana? Hannah Montana Era una bestia Pero cuando Miley Cyrus No se masturbaba En el escenario ¿Cuando no se llamaba Miley Cyrus? Cuando se llamaba Hannah Montana Hannah Montana Bueno Así que Así que no aceptamos Disculpen No son válidas Puedo Después de 7 años Igual Guardarlas donde no le peca la luz Arruinaste Arruinaste las posibilidades De una nueva Dragon Ball Life Action Una buena Dragon Ball Life Action Quizá ahora con un reboot En un par de años más No lo sé No lo sé No lo sé Yo tampoco lo sé Bueno Tenemos otra noticia Que para ti La elegí Específicamente Para ti En el año 2017 El próximo año Se va a estrenar Va a ser su llegada al cine El conocido Slenderman Slenderman la película Pero ¿Por qué? Porque ¿Por qué un hito? Porque es un meme de internet Y Se empieza así A poner malo el video Y va a estar aquí Está parado ahí Nosotros no lo vemos Pero toda la gente En la casa No lo ve Y después van a poner La captura del premio Y decir Ahí está No lo ve Y parado con la corbata roja Oh no Concha tu madre Por favor hágalo No 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 Y va a estar ahí No 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 Es que no Tú no eres El infectado Por el Slender Ah Cierto ¿Por qué Slender? No ¿Infectado o no? Puta car Cuidado No Y la tercera Pero sí Sí Pero sí Estoy infectado Vi el video Lo che Película que no iré a ver al cine Mentira Si la voy a ir a ver Si la voy a ir a ver ¿Es muy tarde O muy temprano Para pensar en una No para beber ¿Es muy tarde o muy temprano Para pensar en una película De Slenderman? Tengo una duda Es que el tiempo de internet Para la gente que vive En internet El tiempo de internet Es tarde Es súper tarde Es tarde el tiempo de internet Pero la mayoría de la gente Que paga las entradas al cine No es gente de internet Claro Es el público masivo Es gente normal Es gente normal No como nosotros y ustedes Gente de internet Que es como Están haciendo Hablando de esto Pero esto pasó En esa época En el 2014 Claro Como el weón Que habían sido 12 horas atrás Que lo mencionaban en un programa Tú supiste Hacerme entender Cuál era mi duda Claro Si lo ve en tiempo de internet Es muy tarde Si lo ve en tiempo normal Es muy reciente Y es oportunista Porque recientemente Ha habido Crímenes En Estados Unidos Relacionados a Slenderman Niños enfermos Que han matado Compañeros de colegio A sus padres Dos niñitas Acuchillaron a una compañera De colegio 19 veces No fue Slenderman Slenderman Le inventó un weón En un foro Weón No existe ¿Cachai? Claro Es que ahora Slenderman salió de la pantalla Weón Y se metió como el colectivo Y ahí es donde No como puede ser La gente tan weón Yo leía eso O sea yo encuentro Que la gente weón Porque estamos muy cerca Desde la La génesis de Slenderman Como mito Digamos Pero antes los mitos Se creaban de la misma forma Weón Eran historias que se contaban De allá para acá Pero quizá En ese laberinto Hay una weá Que es como un humano Mitad toro ¿En serio? Que custodia un tesoro ¿Cachai? Y la gente creía En esas weás Porque la gente Es más weón Que ahora Quizá lo que esperamos Es que Al cine Lo vemos como con No sé si respeto la palabra Pero esperamos más De lo que el cine Lleva a la pantalla Esperamos que Una vara Más alta Para que algo llegue Para que algo llegue Al cine ¿Cachai? Lo tenemos en un estándar Gracias a James Cameron Esperamos que la barra Este más alta ¿Cachai? Es verdad Entonces Esto podría ser una serie De Facebook O sea de YouTube Claro De Facebook De hecho lo es De hecho es una serie De YouTube Es proyectos de YouTube ¿Cachai? Es Marvel Horlet Que es buenísima Y yo creo Que la gente Que disfrutó Marvel Horlet Como el Rob Se la disfrutó No lo disfrutaste Realmente Que se flageló Claro Va a ser la más decepcionada Con esta película Sí Porque esta película Va a ser Halloween Pero en vez de ser Mike Myers Va a ser la gran hermana A menos que no sé cómo Salgan con una cosa Innovadora A los Blair Witch Project En su momento Y nos presentaran algo Que diera Giros de tuerca No me imagino cómo Lo sé Pero Va a ser en realidad virtual O la gente va a estar Con notebook En los cines Y los va a ver En los notebook Imagina que estar en la sala Y te llega un mensaje de texto Me hago caca ¿Te parece un día buena? No me hago caca Así como Antes de entrar Active el Bluetooth Claro Me hace Que te llega una foto tuya En tu butaca Y el buen está atrás Bueno No sé si han escuchado No sé Lo hablamos Lo del regreso De la dimensión desconocida Lo... No ¿No? Lo del regreso O para O estoy mezclando conceptos Uy dimensión desconocida Cuidado a tu lengua Kim Levin va a dirigir La nueva De la dimensión desconocida Pero que se supone Que iba a tener elementos Va a ser interactivos Interactivos Va a ser como un Chosep de un adventure Eso es libro Pero serie Qué bueno No sé ¿Cómo? No sé No sé La pregunta es ¿Cómo? ¿Va a ser internet? No Parece que no O sea Es que de qué otra forma Tendría que ser de internet Ah por internet Igual estoy pensando En algo como Netflix Ya Es que sea De consumo Sí De como Condimán Digamos Claro De que tú estás Elegiendo qué video ver Cachai Ya Sí claro Sí yo creo que Debería ser así Porque de otra forma No lo veo posible Bueno Quizás como nos sorprende Este proyecto de Slenderman No se sabe quién está detrás Hasta ahora Creo que no No me parece que no Esto es como Apareció en IMDB No sé Que ni siquiera el estudio Slenderman Movie Sí Slenderman Movie Untitled Slenderman Movie Project Que baja Debe ser para el weón Que se le ocurrió En los foros De Something Off Y no lo registró El weón De estar mascando No en estos momentos Corta el weón Y son unos pies Así colgados Colgados De la lámpara ¿Qué hiciste señor? Tú sabes que lo único Que me hace feliz Es golpear la ampolleta Después de años Del weón pasando Inventando monstruos nuevos Claro Ahora lo voy a lograr Esta vez sí Con este sí Con este sí El homúnculo No Bueno así que esperamos Hasta un año Medio año No sé cuándo irá a salir Si era hacer película Del verano O película de la navidad Película de Halloween Sí 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 Un año y unos meses Me acuerdo cuando salió Años atrás Una película Para la época de Halloween De David Boreanaz Una de terror La de Película culida mala Weón La de La de La del día Ah Valentine's Day Bloody Valentine Bloody Valentine Bloody Valentine David Boreanaz Muy mala weón Es sorpresible Esa película Tú todo el rato Sabís que leía Asesinos Coilers Que al final Le sangra la nariz Es como una guaya Así como que Le sangra la nariz Y al final revela Que era el asesino Esa weón es un remake ¿Cierto? Es el maestro Rochi Parece que No sé weón Es el maestro Rochi Le sangra la nariz Pero bueno Grandes películas weón Cadiz y perros Bueno Tenemos el tercer ítem Que vendría siendo Que va a salir Un nuevo Core of Duty Anunciado Ya salió el tren Llamado Infinite Warfare Son como los personajes De Disney peleando ¿Sí? Disney Infinity Es Infinity El de Disney Infinity ¿Qué tiene que ver Con Infinity War? Que son los Los desarrolladores Infinity War Es el estudio Ah pensé que la de Marvel Lo estén cualquiera Tiene que ver Con una extensión De que el otro Era Modern Warfare Y este es Advanced Warfare Después Advanced Warfare Y este es como Infinity Podría ser Future Warfare Si estamos hablando De tiempo Porque Infinity Pero Future Warfare No es un concepto Que ya existe No sé Bueno la hueá rara Que tiene este juego Es que me suena Es que claro Es como el Advanced Warfare Que es como en el futuro Pero es más en el futuro Y en un momento Está el trailer Están los monos peleando Típico Core of Duty Y se van al espacio En naves Como que el trailer Va volviéndose cada vez Más futurista Como que Ya están en el espacio Naves Cruceros Primero los veís Como ir al espacio Así como Ah no sé La conquista Del espacio Del espacio Pero después ves que están Como que se acomodan Y están batallando En el espacio Claro Es como dogfights En el espacio Y al final Ya veis como una imagen Creo que es Saturno O un planeta con Anillos Al planeta con anillos Lejanos a la Tierra Geonosis Claro Entonces es como Le están robando Una página A Battlefield Que siempre es especializado Por el combate En vehículos Pero en el futuro Halo 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 Igual creo que Call of Duty Cuando se leó Battlefield 3 Perdió cacha de terreno Por esa buena En vehículos Y en los juegos Y en los juegos Que salieron Posterior a Battlefield 3 De Call of Duty Siempre trataron de implementarlo Y nunca pudieron Es que nunca quisieron Cambiar el motor Te acuerdas Que se amarraron a ese motor Culeado Y no lo querían cambiar No lo querían cambiar ¿Motor Culeado? ¿Cuántos juegos le bancó? Como hasta el Go No sé si cacharon Cuando termina el tráiler También se anuncia El remake De Modern Warfare De Modern Warfare Que le sacaron Le sacaron Call of Duty Cuatro Cuatro Se lo sacaron creo Pero aquí viene Como por lo menos Lo que yo entendí Que fue como una polémica Sí, esa fue la polémica Que la weá cuesta 80 dólares El más barato Pero que vienen Las dos weas juntas Lo que pasa es que La única forma De obtener El Call of Duty Modern Warfare Remaster Es con Infinity Es comprar Infinity Comprar la edición especial Del Infinity De 80 dólares La más barata Accesible Es de 80 dólares No puedes comprarlo Separado Entonces inmediatamente Pero poden El Infinity solo Sí Pero si quieres jugar El remake de Modern Warfare Que es lo que la gente Parece que quiere más Obvio Como es un medio juego Es que la gente Está más interesada En el Modern Warfare Entonces es como Que pena igual Por lo que Por Infinity O sea No dudo que Infinity War Va a ser una weá excelente Porque los weá Son los campeones Son los campeones Del Call of Duty Son los que han hecho El Call of Duty Pero la gente Debería esperar Ellos hicieron el Modern Warfare No debería esperar El Modern Warfare ¿Verdad? Infinity War Si Word Es que te escuché War No Word Infinity War Si Como Como Word Como de portal En fin La empresa Esta que es como Una estrella Word Ya Ellos Son los mismos Se están re Unificando Con la saga Y la gente Le tiene mucha fea Porque son los padres Del Black Ops También si no me equivoco Del uno Pero la gente No debería estar Más entusiasmada Por el Remake La gente No debería estar Más entusiasmada Por el Remake ¿Por qué no? Obvio que sí La gente Debería estar Igual de entusiasmada Por lo menos La gente ¿Por qué se entusiasma Más? Por el Resident Evil 6 O por el Remake A la Play 3 Del Remake Del Resident Evil 1 Si la gente muere Ya Pero es que Resident Evil 6 Ya vimos Que era una jirafa Nomás Recibiendo sexoral ¿Cachai? No, pero es que El problema Que tiene la industria El Infinite Warfare Esperamos que sea más ¿Cachai? Es que el problema Que tiene la industria Es la nostalgia No hagan más weas nuevas Empiecen a remasterizar Todo desde Eso están haciendo Que divertido Que la gente dice No, que paja Vamos a remasterizar Esta wea de No sé Un charter Remasterizaron los tres Y lo soltaron Éxito en ventas Si usted está tan enojado No compre Exacto Usted tiene que votar Con su dólar Si usted no le gusta No compra Y así no van a ser más Duro Pero así es Con el dólar Estamos en una En una sociedad mercantilista Bueno, aquí Si tú no compres La wea desaparece Y se acaba Pero si dices Ay, que lata Esta mamá Tienes que comprar Esta wea mala No, wea Tienes que comprarme Las dos versiones La primera que sale Y después la versión Con todas las weas Porque al final Tenés tanto acceso A las weas Que se vuelve una compulsión Y tenés que tener No podéis no tener el último Porque tenés todos para atrás Puey Porque todos tus amigos Los juegan No entiendes Muchos que les colocamos La idea Pero Bueno, eso Call of Duty Con Modern Warfare Amarrado Por 80 dólares O sea, 80 lucas Oye, y va a ser El Modern Warfare De nuevo El 5.8 de nuevo Sí, es parecido A lo que hicieron Con el Halo Ya Un remaster Así, pro Un remake O sea, un remake Qué bueno Porque vi lo poquito Que mostraron Y se va Para hacer un juego actual Es un juego nuevo Qué grande va a ser La escena Spoiler De la bomba atómica Spoilers Spoiler Spoiler del 2007 Ese gustú Que estaba emocionado Por comprártelo Ya no te lo compras Gasta solo 50 lucas No 80 Ya no lo necesitas Velo en Youtube Bueno Así que Es lo que viene Ahora nos vamos a empezar A encontrar con juegos de mierda Amarrados a juegos buenos Qué terrible Va a salir el En cualquier momento Va a salir el remake Del Metal Gear Solid 1 Amarrado a un juego de mierda Bueno, el segundo remake De Metal Gear Solid 1 Pero que va a estar Kojima detrás Sí, es verdad En fin Finalmente Una noticia inspiradora Sí No sé si ustedes recordarán Y para celebrar un poco El Made for ¿Qué hicieron por el Made for? Ayer fue nada Yo no me acordé Dejar de seguir gente Por cualquier weá Baseball Ver la primera mitad De la temporada número 2 De Better Call Saul Ah, bueno Joker Hunter X Muy relacionado con Star Wars Yo terminé de ver Empecé en Line Lane Lane Seria Experimental Lane Esa weá Empecé a ver esa weá Muy, muy Sixth Lo bella del anime ¿Te gustó? No entiendo nada Yo tres capítulos No entiendo nada ¿Te gusta el opening? Me aburre Muy largo ¿Sí? ¿No te da miedo? Un poco Voy a tener que verlo Qué bacán No sé, bacán el opening Pero espera, espera Que él lo termine Sí Deja que no termine Deja, porque si no Después voy a decir Ah, el Elías lo empezó a ver Y no la voy a ver Entonces déjame terminar De verla Ya está enganchado El Elías Me bajo Claro, es su video Tu permiso Bueno, para celebrar El día de Star Wars Se salió una noticia De que No sé si ustedes Se acordarán Un meme de años atrás ¿Año 99 ese? Sí Fue para la amenaza fantasma Porque el video Era con la música Sí, sí Toda razón Años de internet Fue hace mil años Hace mil años atrás Creo que Lo encontraron Un arqueólogo Pero el primer Fue uno de los primeros Videos virales Yo era las primeras Personas destruidas Por el internet El chico Star Wars Star Wars Kid El niño gordito Este gordito Que jugaba con un palo Así con un Era como Me imagino que era Como una especie De estudio Del colegio Así típica hueá De colegio gringo Que tenía como Vas malinas Pero tenía cortinas Sí Para mí que era Como el teatro Del teatro del colegio Es que los gringos Tienen problemas económicos Y tienen esos teatros Pobres Así en los colegios Vamos a hacer Jesucristo Superestrella Claro Y el guán Y el guán Se grabó Con este fierro Como Darth Maul Claro Como Darth Maul Y abajo en el suelo Había como un amante Se enredó Y como que Entonces el abuelo Nunca deja de luchar Nunca deja de luchar Como Benji Entonces Agarraron este video Lo subieron a todas partes Y le pusieron Efectos de la guerra De la galaxia Y empezaron a hacer Cyberbullying De aquellos que se hacían Solo a principios Del 2000 Que era Que grande ¿Cachai? Vamos a molestarlo Hasta empujarlo al suicidio Claro De hecho Parte de la noticia Decía que Le habían dicho muchas veces Que se suicidara Perdió a todos sus amigos Del colegio Porque lo voy a dar mucho Y suicidate por favor Así de buena onda Es el internet Entonces Él En venganza Se fue al lado de los CID No mentira Bueno en parte Y Estudió Fue a la universidad Y se transformó En un abogado Especializado en Cyberbullying En anti-cyberbullying Imagina En todo lo que a él Lo hicieron sufrir Él se especializó en eso Y es de los pocos abogados Especializados en eso En Estados Unidos Que increíble Como una estupidez Te puedan ver la vida Y así Ese güey se transformó En un Jedi Que los va a defender a ustedes Ñoños Y sus videos Pero imagínate Aunque ni siquiera Se hubiera convertido En un abogado De cyberbullying El hecho de que Se haya convertido en abogado Ya quiere decir De que el loco Puta Salió adelante A algo que quizás No todo el mundo Sale adelante Hay gente que Con todo respeto Pero hay gente que se quita la vida Por Por menos Mucho menos Este compadre Imagínate En Chile lo conocemos En África lo deben conocer O sea Se empoderó Igual lo tomó Como un empujón Pero es verdad Hay gente que se mata Por menos O sea La cantidad de gente Que se murió Para cuando Brasil perdió su mundial Y este güey O hay personas que Bueno Igual entendiendo que Todos somos distintos Y todos podemos tener Problemas Hay gente que se Que se deja Aplastar más Caché Distinta tolerancia A la frustración Resiliencia 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 Pero este hombre Mira la forma en la que Se aumenta una cantidad De midicloria Es impresionante Y sigue siendo Un gordito Sí No Con la necesidad De hacerse musculante Claro Lo lo compensó Claro Es un gordito con terno Que le queda Como un terno Le queda un gordito Como una prieta Como con guatita Muy tierno Muy exitoso Y va a tener Mucho más dinero Que nosotros Y en la foto Salía con un palo Salía con un palo No Salía como con el terno De perfil Puta voz ¿Cachai? Que en eventos La gente hace cosplay Del puro Sí La lleva Es como ese weón Trongai El weón gordo Disfrazado de mono De tron Sí De hecho Pensando en Trongai También Creo que en South Park Una vez hicieron Un especial De memes de internet Y salían gordos Y salían todos Estos personajes Mmm Verdad Si lo vi El panda estornudando Los memes El panda es hidra Peo O sea Como que estornudada El panda chico Estornudaba Y lo asustaba No era el panda grande Que estornudaba El panda grande Se asusta Porque el panda chico Estornudaba Yo pensé Que el panda grande Como que Tiraba Él el estornudo No La weón chica Estornuda Y esta weón Como que se asusta Claro Y el hamster Este dramático Chikmung Chikmung Dramático Chikmung Y así como Desde principios De los 2000 Claro Chocolate Rain También sale ¿Cuál es Chocolate Rain? Chocolate Rain El negro El lente Que canta Day Sunday Gay Sunday Algo así No lo recuerdo Que canta Como con una voz Chocolate Rain Que tiene una voz Muy baja Así muy profunda No lo recuerdo Pero tú lo ves Y no te imaginás Jamás que tiene esa voz Y sale este Como un niño Negro con lente Y se tira ese Y sale Butters Cantando esa canción Del negro Ese muy gay I said What what In the butt I said What what Oh igual También sale El que decía Let Britney Spears Alone Leave Britney alone Leave Britney alone Ah el ween Que estaba como A los que una Se hace Britney alone A ese ween Se deberían matados O sea Se debe haber matado Un video muy bueno De Buzz Aldrin El astral astronauta Pegándole un combo Un ween Que lo estaba acusando De que Él no había ido A la luna ¿Cuándo fue eso? Año atrás Un saludo combo No lo digas en voz alta No lo digas en voz alta Sapo Sapo Pero sé que el ween Lo weyó calé de rato Y cuando le dijo Que era un cobarde El ween se Se enojó Es que no le voy a decir A un Es que no le voy a decir A alguien que hay gallina A un astronauta A un astronauta Se tiran en una lata El autor original Se llama Samwell Y el video se llama What what In the Bat Si, si lo cacho No me suena para nada Está en una cruz Al principio Católica Rocco por favor A lo tuyo Minuto 36 In the Bat Es verdad que sale este ween En el capítulo Demasiado internet Demasiado internet Y Butters baila esa canción Por todas las semanas I said what what In the Bat Bueno Entonces Star Wars Kid Ahora es abogado Es abogado Es como un spin-off Oye Butters Nunca tuvo una oportunidad En fin No quiere cerrarse Quédame Claro Bueno muchachos Grande ween Star Wars Kid Abogado Se puede ween Se puede No dejen que estos ween Los ween en el colegio Que no los peguen Después la wea se pone mejor O lleven un arma al colegio Claro No, no, no Ellos también fueron famosos Llegaron al cine Claro En dos películas Pero la idea es que Ustedes sean famosos Y estén ahí para disfrutar Su fama cinematográfica Como Leroy Jenkins Por ejemplo Va a salir en la wea ¿Verdad? ¿Va a salir en la película De muertes? Se llama Khan Yo creo que va a salir Debería haber De más que haber Un personaje que se llama Leroy Increíble Si ween ¿No cancha esa ween? No Es un video de WoW Que es un video larguísimo De unos weenes que están organizando Como Siendo un raid Tenemos que entrar a tal wea Y hay un ween que distribuye Como ¿Qué tiene que hacer cada wea? Tiene el capitán Y wea Y pasan cachar de rato Organizándose Afuera de una cueva Y de repente Están enviando la organización Y WoW Dice así como Can's up Así como Háganse la chucha Grita Leroy Jenkins ¿Qué es su nombre? Es como que tú Y entran corriendo a la cueva Y así Haciendo caso omiso De toda la hora Y los ween Y así como Puta ya Y luego así como Oh conchetumadre Se fue Leroy Y entran Y lo empiezan a seguir todos Y todos van muriendo De a poco Y el video La muerte De todos los weenes De no dar como un minuto Y está lleno de ween Y lo hacen mierda a todos Pugan Y mientras van muriendo Le ponen así Ah fuck you Leroy Ay thank you Leroy Y Leroy Envió el video Como que Te lo están puteando Que Leroy muere primero Empieza It's not my fault Aparte da la simu It's not my fault Cuidá Ahí está bien Cuidá Pero es la versión corta ¿O no? Dóna dos minutos Vamos adelante un poquito Se adelanta un poquito Hasta que diga Leroy Guns up Point Three three Repeat Shooter No eso es Es super complejo Super Ahí entraron Ahí entraron Ahí entraron Ahí está Ahí está Oh my god It just ran in Jajajajajajajaja Stick to the plan RGS Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Stick to the plan Jajajajaja Stick to the plan Jajajajaja Espérate Espérate No con el final Porque al final Cuando todos mueren El ween dice una frase Muy buena Ween Humana Tom Que risa Que la gente De gacharia Tiene Tanto muerto Oh god Leroy You were just stupid As hell Over there We've got chicken At least we've got chicken Ah le dieron Como el loot Haces No me imagino que un ween Estaba comiendo En una lampa Si ween Jajajaja Leroy Jacket Es el libro Jekyll Espérate Ojalá que salga en A este ween A este ween A la blizzcon Si es famoso ween Es famoso Y ween tiene una carta En Hearthstone Es verdad Ween Si ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Es muy famoso Es muy famoso ween Bueno Partamos Con el bloque central Bloque central Bloque central Muy noventero Bloque de al medio ¿Y se cae la wea? Elías 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 Come on Ah fuck you Leroy Al menos tenemos Natur Queríamos hablar hoy día De un tema Nostálgico Para variar Nostálgico Para variar Obsesivo En cierta forma también Que tiene que ver con Los juguetes Los juguetes Pero los juguetes ¿Sensuales? No De nuestra infancia No de los juguetes Individualmente De cada uno Ah Los que queríamos Los que queríamos Los que queríamos Los de la época Que no tuvimos Joder Que quizás son los que más marcan Los que no tuvimos Los que no tuviste Así como maldita sea Veo que hay una historia Detrás de eso No, no Estoy pensando Lo que pasa es que Como ustedes sabrán O se habrán dado cuenta Yo siempre Me enfocaba en los videojuegos Me gustan mucho los videojuegos Pero sí Tuve una época Muy de juguetes Que creo que la destruyó Mi perro De ahí hay una historia ¿Cuál es la historia? ¿Qué edad? ¿7 años? Ah ya En una historia Y yo era fanático de He-Man Como muchos niños Esa es la serie de televisión Que no tiene ningún juego Lo garantizamos Garantizamos Y no hay juguetes No hay ningún juguete O sea Yo no tengo ninguno Y En el afán de mimarme Como hijo único Mis papás me compraron Muchos juguetes de He-Man Porque me gustaban mucho O la línea completa No, no sé si tanto así Pero Tuve el castillo Por ejemplo Oh, acá no Tuve el castillo de Greyscore Juguete que siempre quise ¿Sí? Lagrimita Ahora puedes Con Ebay Ahora ya es tarde Ahora es una guía pequeña Es que no es tan chico Pero Tiene que ver con la percepción Del Roberto de 7 años Sí Del Roberto de 30 No, y Y con la idea De que yo imagino Que He-Man Estaba ahí peleando Ahora es un Pedazo de plástico Claro Para poner una repisa Pero ¿sabes qué? Para decirlo Un poco El plástico era bien Chafa ¿Era penca? Era como delgado Así como No Como que Ese plástico que tú lo movís Como que Se mueve Como que da Como que cede Ah, la dura Como que pierde la forma Claro Como que si se te cae feo Te hace mierda Cagó Como plástico frágil ¿Cachai? Delgado Delgado ¿Cachai? Como más delgado de lo que debería haber sido Pero tenía hartos accesorios Tenía la puerta que se bajaba Tenía una parte como una silla De un centro de comando Que yo Nunca vi en la serie Es que el castillo de Grayskull No era muy explorado por dentro En la serie Sí No, pero esta güey Era como que tenía Una parte con unas armas ¿Cachai? Y era bacán porque tenía stickers Que chodo Por dentro Entonces como que Ah, mira Por ejemplo una pantalla Y tenía el stickers de la pantalla Las armas Y la armería Tenía un sticker Donde estaban las armas ¿Cachai? Eh Y los monos cabían Que era lo mejor de todo Era como a escala de los muñecos ¿Y el castillo Venía solo el castillo O venía de alguien No, no Venía solo el castillo Y era una caja Que montase Pero también le compraron Los juguetes por separado Sí, obvio Tuve, no sé A Battle Cat Que era bacán Era muy bacán Porque le puede sacar La armadura Sí, pero lo que no me gustaba De Battle Cat Como juguete Es que si le sacabas La armadura Todavía seguía con esa pose Feroz Ah, claro No era Cringer No No era el cobarde No lo vendían A Cringer, parece Era Battle Cat Sin armadura Se supone que ese era Cringer Como digo Tenía todavía esa pose Como El que más me gustaba Como se veía Era La pantera de Skeletor No me acuerdo como se llamaba Pero era paralelo De Battle Cat Porque tenía Como el finish Del muñeco Era como fieltro Ah, que bacán Era como peluito Y esa hueá Pequeño detalle Y tenía Skeletor Con su hueá ¿Y Skeletor Tenía algún arma Aparte del bastón? No, el bastón No Qué mal arma Pero era una hueá De hechicería Y era como El cráneo De una cabra De una cabra Era medio satánico Pero era una mierda ¿No han visto ese meme De la mejor salida del mundo? No Y es como Skeletor Es un gif O un video Depende de cómo lo vean Que Skeletor Como que Quizás me acuerdo el capítulo Pero no Que es yéndose Cruzando como un espejo mágico Ah, sí Bueno Y cruza el espejo Y Skeletor En su típica caminata De De He-Man De Archive Footage No sé Claro La imagen es rehusada Ya, va caminando Cruza el espejo Desaparece Y después del espejo Sale su mano Y rompe el espejo Como para que no lo sigan No sé Para que no lo sigan O sea que Usa el espejo como puerta Y después vuelve a aparecer la mano Desde el espejo Y rompe el espejo Me va muy inverosido Pero muy bacán Claro, porque después la mano Debería quedar ahí Sí, porque eso se cortaba Pero Es Skeletor La mejor salida del mundo Y en fin Y otros más, ¿Caché? El que me gustaba Que era muy llamativo Pero no, no sé Era mío Pero prestaron ¿Pero qué pasó con el perro? No hay un perro de por medio ¿Historia? Estoy tratándole Contextualizando Contextualizando El dolor La tragedia La inmensidad De Del desastre Que el cuerpo Era transparente Era Ese era de los buenos Y cuando tú lo movías Y tenía como engranaje adentro Y los engranajes se movían Mentira, qué buena Era muy bacán Cuando tú lo movías Como en las articulaciones Qué buena Y el He-Man que siempre quise Que nunca tuve Fue el que tenía fulminantes Había un He-Man Que en la parte de atrás Le levantaba yo una parte Y le podía ir Poner de estos cartuchos De fulminantes Como de esas pistolitas Se muevan en un círculo Y los podía ir cortando Y ponía ahí uno Y luego decía así Y cuando pegaba Se reventaba el fulminante Y sonaba bacán Eso sí que era lo que Muy bien Juguete Jamás existiría hoy día No, por la agua peligrosa Era la raja Y mi primo lo tenía Una especie de Primo Carlos Primo Carlos Entonces Tenía esa guaya Y era mi favorito Juega todos los días Y un día estaba jugando Afuera en el patio En Eternia En Steam Y Rando No Le habíamos dicho Que era el nombre El bigote El bigote Pero el nombre Verdadero Randall No Manatar Randor No Manatar Ah Manatar Duncan 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 nunca lo tuve Duncan era Era el bigote Duncan era random Claro Yo me ponía Así Escostado en el suelo Y hacía que los buenos Caminaran por el rey amigo Con el que es la peli En la serie El que saltaba en la cámara No, mentir ¿Tú qué dices? Deberían lo hecho Y lo wey es que un día jugué ¿Cómo que iban a hacer la cámara? No recuerdo Yo hacía así Con mi instructor estelar Bueno No me acuerdo A lo mejor sí Bueno No sé La cuestión es que jugué Ya Y me cansé de jugar Y me entré Y mi mamá Bueno, no me acuerdo Bien Roberto, entran los juguetes Sí, sí, los voy a entrar después Sacro error Y no los entere Nunca Nunca Ya después Y Había un perro afuera Un Pastor alemán ¿Tuyo? ¿Tuyo de la casa? El perro de la casa Mío Tuyo Mío Gracias Y salía el otro día Tengo recuerdos nuevos Y estaban Destruidos todos mis juguetes De He-Man Tenía esos hermanos Que eran como de roca Que se hacían roca Sí, me acuerdo Los personajes ¿Y se plegaban? Se plegaban y se transformaban En una piedra Hola, guay Y estaban hechos pico Todos Todos Pero el perro Era hacer esas cosas Sí, era un perro Pero hacen esas cosas Al final eran juguetes Que no estaban ahí Claro, eran cosas nuevas Eran criaturas Y tienen olor a este weón Que juega conmigo Deben ser juguetes Para mí Y lo hizo a mí Me los trajo Y fue horrible Feliz Navidad Y yo creo que ahí Me divorcié de los juguetes ¿En serio? Me hacía como Ahí renunciaste a la niñez Física Claro, de... ¿Para qué encariñarme Con plástico? Claro Nunca más Yo creo que nunca más Coleccioné A ese grado En esa edad Ya Juguetes Que fuerte, weón Como que la gran colección Fue He-Man He-Man Por lejos Y desapareció Creo que de otros juguetes Tuve así como Algunas cosas Por ejemplo, tuve El último juguete de He-Man Que tuve Era desde la película De la película De He-Man ¿Era el mono Que iba al Drago? Sí, que tenía Cuestión que hacía Que viajaran por el tiempo Hay una película legal ¿Chá? Sí, po ¿Sí? Masters of the Universe Debería verla Debería Es tan mala que es buena Es ese tipo de película Claro La debo Y el protagonista Es Dolph Lundgren, weón No puede ser Que tenéis que verla Y el malo Esqueleto De... También conocido Tú sabéis más que yo, po Es Saruman ¿O no? ¿Juzebel Lee? No ¿Quién es? Pero es un buen conocido Un buen conocido Bueno, la guay es que Tuve Ese mono Que era como un Viejo venano Colorín Que tenía la barra esta Que hacía que viajaran por el tiempo ¿Que podría ser un paralelo a Orko? No sé, bueno Que era como la criatura mágica De la película Ese mono Fue mi último juguete De He-Man ¿Hay que era el único juguete Que tenía en la película? Sí Yo creo No sé Uy, porque Como que había personajes mejores En la película Quizá era el más barato que había En ese momento Lo único que había en la tienda Era una película de mierda Así que no creo que había tenido No, ahora Langella Frank Langella Perry White de Superman Return Ya Ya, ya Él es querido Ahí me acuerdo ¿Y se parece? No me lio Tienes, pero la Pero es como que se tuviera Es como si fuera Más parece el Capitán No, el Cobra Commander De Joe Es como que era como Un manto blanco ¿Curny Cox? Ni El Johnny Winston ¿Curny Cox? ¿La Curny Cox? No, el Pazú ¿Hay otra Curny Cox? No sé No famoso Qué fuerte ¿Curny no? ¿Curny Cox el qué? ¿De esa época? Sí Cuando estaba casado Con David Arquette ¿Campión de la WCW? ¿Ese es el de Scream? Sí ¿El Paco? Sí, el Paco ¿Ese es el luchador? No Típico weón que entró una vez Le dieron el cinturón Del campeonato mundial Weón Peso pesado A ese weón Después se preguntan ¿Por qué cagó la WCW? Pero bueno Ahí está Y después de eso Tuve un juguete suelto Tuve Leono por ejemplo Ya Siempre quise tener a Pantro Porque era mi favorito De los Thundercats Y hacía como una weónada Con la mano Otro primo tenía a Pantro Porque él como que se fue Por el lado de los Thundercats Ya Igual si lo pensáis Es más económico que He-Man Tiene menos mono Sí Muchos menos ¿Cachai? Yo Un amigo Sergio Lantadilla Ilustrador chileno Tiene un libro de arte de He-Man Tremendo libro Una weón así Y muchas páginas Están dedicadas A catálogo De las figuras de He-Man Y eran muchas ¿Cachai? Bonos que nunca salieron a la weón En los Aparte Pero también había personajes Que salían una vez Y tenían su mono ¿Cachai? Miren el fondo Entonces Hay personajes Que Personajes eran como reciclados De otros personajes ¿Cachai? Por ejemplo No sé Había un villano de Esqueletor Que salía una vez Que era como un chino Con una mano gigante Pero también en He-Man Había un héroe Que era un weón Con una mano más grande Como si tuviera una armadura En la pura mano Entonces eran como El concepto La silueta La misma wea La misma wea ¿Cachai? A mí el que me gustaba Era el malo de Chira Estéticamente Ordak Era bacán No lo recuerdo Era como una especie de vampiro Era un vampiro Medio chancho Que era medio Era medio cibernético Y se convertía en wea Vampiro chancho cibernético Sí Qué gran concepto Es como el hombre Eso cerdo El hombre Eso cerdo Me estaba violando No, ese es el capítulo Muy bueno Imaginaciónlandia Veanlo No, en Sampar Studios Punto Punto No sé cuánto Sí Los otros muñecos Que estaban de moda Creo que tuve un par J.I. Joe Nunca tuve J.I. Joe Me gustaban los J.I. Joe Pero no me gustaban tanto Porque su tren trasero Está amarrado con un elástico A su tronco ¿Qué significa eso? Qué flight Las patas Cachavis Para hacerlos bien articulados Eran Como un nunchuck Ya Y el elástico Se enganchaba En un ganchito metálico Que estaba en lo que era Como la iglesia Y ahora cacho Sí, tenés razón Y esa wea se cortaba Se cortaba Y muchas weas cortadas Y cagaba Y ahí quedaba el muñeco Sin pierna Ahora es el capitán inválido Típico del ejército norteamericano Claro Un buen final Un buen final para personajes De J.I. Joe Capitán Teletón Capitán Teletón Con su silla de rueda Muy mítica Perdón Lo siento Mario Mario, perdón J.I. Joe Es una wea que yo no sé A pesar de que se quedan Existidos reediciones De los personajes No sé si es una wea Que sería tan políticamente Aceptada hoy día Miligos Peleando contra terroristas Yo creo que sí, wea Yo creo que sí Puede ser películas, pues, wea Sí, pero Está en la roca, wea Pero me refiero como Caricatura para niños Puede ser películas En todo aspecto No, pero a lo que vale Elías como Los J.I. Joe Los daban como en el horario El sábado en la mañana ¿Cachai? Los ponían y después Pueden esponjas Claro, no sé Sí, puede que no Puede que no Puede que tendría que ir Un poco más tarde Yo creo Yo creo porque Ray Rata Perdón Podría estar el Ray Rata Hablando del Ray Rata Para mí, por ejemplo De los juguetes de mi infancia Eran las Tortugas Ninja ¿Cachai? Ah, Tortugas Ninja Me gustó No, no, no Tuve como Wea Como disfraz No sé si eran disfraz Probablemente Pero como merchandise Claro, tuve el Nunchuck ¿Cachai? Que parecían dos zanahorías Creo que les conté Porque el práctico Que utilizaron Para molar la madera Era muy naranjo Entonces parecían zanahorías Las weas Y una mochila Que era como el caparazo Que choro Que me imagino Que habían venido Con un antifaz Pero no me acuerdo Yo me acuerdo Que en las cajas De algún cereal Venían los antifazes De las tortugas No se las hace género Es muy difícil No, pero no Y para hacer cartón Ah, me acuerdo Me acuerdo La luna que rasca Que recortaba en la caja Y te quedaba como De hecho no era el antifaz Era la cara de la tortuga ¿Era la cara? Era la cara Y te cortaba los ojos Era como un antifaz Ah, era como una máscara Una máscara de plaza No sé cuál es que venderían en la plaza Claro Me encantan esas máscaras de feria Son como de asaltantes Sí, yo siempre pensaba lo mismo Así como Como de la banda de los Power Rangers Claro Hablamos de esa hueá ¿De qué? ¿Del Power Rangers? Ah, no Esa fue noticia de hoy No lo asalto Ay, ¿por qué no? Se nos olvidó No la legué Y no estaba en la lista Que mandaste originalmente Como se fue de desarrollo El día de hoy Salieron los trajes De los Power Rangers Los nuevos Que son muy como Iron Man Todos dicen lo mismo Yo los encuentro más como La nueva Robocop Sí El traje Más que Iron Man Tiene razón Como más exoesqueleto Que armadura Es como más un exoesqueleto Y la explicación es como Es que es una hueá extraterrestre Que se mezcla con sus cuerpos Y que reflejan Su personalidad No tengo idea Para mí tiene mucho sentido La evolución Porque el traje Un paralelo El traje de Batman de los 60 Era una puta tela Puesta sobre Batman Y ahora el traje de Batman Es una armadura Es una armadura Entonces El traje de los Power Rangers Era una puta tela Entonces la hueá Obvio Tenía que convertirse En una armadura Si hay que ser como Lógico No digo realistas Pero un poco más lógico Quizás dentro del mundo De la fantasía O sea No podías salir a pelear Con Como Batman Contra buenos que te disparan O con los Power Rangers Contra monstruos No podías salir a pelear Con una puta Pijama Con un spandex Oye A propósito de las máscaras De plástico Que estás hablando tú Hay tantas máscaras Es que espérate Es que Años después No sé si se acuerdan De una en particular Porque siempre estaban las mismas Estaba Mazinger Z Sí Estaba Rojo Y había una Que era como roja Que tenía como unos cachos Tres cachos Que era como Imagínate como De la tirana Ya Pero no era exactamente De la tirana Era como un diablo Era como un diablo Eso no es como Mazinger Z No Mazinger Z De un robot Yo años después Supe Caché Y dije Esta hueá la he visto Y es un hueón Que se llama Yuchin Thunderlighter Y es un luchador japonés Y díganme Que no se acuerdan De esa máscara Sí hueón Qué miedo Sí hueón Yo la vi al lado De la de Pikachu Era la máscara Culeada de plástico Y esa A verla Oh hueón Hace siglos Que no había Estudado Son todas compradas En China China Japón Que buena imagen Japón Caché Yo dije Notable Esta máscara Culeada Yo la he visto Y claro Es Era Y fue muy bacán Dándome cuenta De eso Fue como tu momento De Paul Bearer De Paul Bearer Ya Ya Entiendo ¿Caché Una epifanía La epifanía El momento del Realize Bueno y yo Ah bueno No sé ¿Y tú Elia? Me acuerdo que yo Tortugas Ninja Tortugas Ninja Yo alucinaba con Con las figuras Tortugas Ninja Que después cuando tú Las ves con el tiempo Por ejemplo yo Yo tuve Leonardo y Miguel Ángel Nada más Y al ser un poco más adulto Me acuerdo cuando estás estudiando Periodismo Quería comprar la figura ¿Cachai? Ahora era como La posibilidad de tener Todas las figuras Y empecé a buscar El catálogo por internet Ahora que puedo Ahora que puedo Y empecé a buscar El catálogo por internet Y me vino la decepción De darme cuenta Que eran tan Diferentes A la caricatura ¿Cachai? ¿Qué pasa esa hueá? Entonces La desilusión De los ojos del adulto Sí ¿Cachai? Y creo que es como Porque los niños Uno como niño Llena esos espacios Con imaginación Esas pinturas corridas Ese plástico De mara calidad El ojo no pintado Claro O el hecho de que Son no parecidas ¿Cachai? Las tortugas No son Vale De hecho las tortugas Se parecen más Al concepto del cómic Quizás Que al de la caricatura Pues sí No son como esas figuras Que salieron después Las que tengo en esa repisa Que son Un Son Un rediseño De las tortugas Pero basado En la caricatura ¿Cachai? No en las Si eran ragas Tortugas Eran más chatas Eran como más planas Como petizas ¿Cachai? Sí Y eran como más gordas Más hacia el lado O sea no eran Las tortugas ninja ¿Cachai? O sea se venían como si fueran Pirateadas Sí Y eran las originales Pero ahora Ahora sí Porque estaban basadas En el cómics No creo Eso tiene hueá Es con La manufactura de la época Si no todo No sé hueá Por ejemplo Los personajes de He-Man Tampoco se parecerían Tanto los juguetes A la caricatura Era muy ancho Me acuerdo ¿Cachai? Hay una hueá ¿Cuál es la hueá más ancha? No sé Quizás por las hormas No sé hueá Bueno y Yo me acuerdo Que había muchos juguetes Así como aquí en Chile En la época En que nosotros fuimos niños Piratas Hueás china De He-Man Me acuerdo Juguetes de Rambo ¿Alguien tuvo un Rambo? No tuve un Rambo No tuve un Rambo Pero lo vi Mucho en la feria ¿Cachai? El juguete de feria El Rambo falso Robocop Robocop también O el hueá Si lo pensáis ahora No sé Que podrían haber sido Masked Rider Y que en ese tiempo No tenías ni idea De lo que era Porque Masked Rider No existía Aquí en Chile Por lo menos Y ya 50 años en Japón O no sé Los originarios De De Los Power Rangers ¿Cachai? Que vienen de De Japón ¿Cachai? Se ve ahí monos Así como de colores Que son estas hueás Que los traen ¿Cachai? Porque los traían Porque era más barato Porque Aquí no había mercado Más que Porque era barato Había He-Man Había Thundercats Había Silverhawks Me imagino Un poco Transformers Transformers Ah Transformers Tuve Optimus Yo me acuerdo No lo tuve Pero me acuerdo De la figura De Megatron Megatron era una pistola Una pistola Mi Transformers favorito Cuando era pendejo Era el que era Como un avadio ¿Cómo se llamaba? Sale la segunda película Era un robot azul Con una casetera Y nunca tuve ese juguete Pero si tuve una goma Con la forma de ese Una goma de borrar Bueno Pero dentro de la caricatura No tiene mucho sentido Que un robot Se transforme en una pistola O en una radio Pero dentro de lo que es Jugueteable No por supuesto Que es un concepto De fenomenoide Jugueteable Jugueteable Y fenomenoide decía Presentaba el fenomóvil Y decía Es muy jugueteable Y abajo salía Como en la explicación Del diccionario Jugueteable Que puede ser producido Masivamente como juguete Una buena así No es verdad Que puede ser producido Como juguete En producción masiva Una buena así Claro Es verdad Había Wea Y bueno He-Man Bueno Todas estas caricaturas De esa época Son comerciales De Son comerciales De Juguete La Tortuga Ninja He-Man Los Transformers Los Transformers Y en Japón Gundam Robotech Si Y toda esa Wea Es Pues no se si Robotech Si weón Pero Robotech Si si pero Si pero es que no se si Porque la Tortuga Ninja Son los La primera temporada De los seis capítulos Son un comercial Para las figuras O sea más Más que Robotech Y que pasa es que Los japoneses Igual le tratan de meter Algo de arte A la Wea Es que yo creo que Tiene mucho arte Para hacer solo Creo eso Pero Gundam igual Wea Ah si Pero la Wea Vender igual Porque Yo vi una de las producciones Nuevas de Gundam Porque a mi me gustan Las maquetas Digamos No la trama No me interesa mucho La serie Porque es demasiado gigantesca Hay muchas ¿Cachai? Entonces Inseguible Claro Hasta la altura Pero hay una Wea Que es nueva Del 2015 Y 16 Se llama Thunderbolt Y tú veis Una animación Una calidad Wea De cine ¿Cachai? Es decir Como Disney Y termina Dan episodios Creo que Cada un medio O dos meses Y al final Aparece así como En 2016 La maqueta del robot Que sale el protagonista Ah Claro Viene la figura Antes que la caricatura Está pensado de antes ¿Cachai? Entonces Y ahí Por ejemplo Todos los años Sale como Un libro Con el line up De todas las maquetas Que van a salir en el año Está todo planificado Es toda una venta De juguetes masivas Y el otro día supe Que existen maquetas De Gundam De escala 1 a 28 Son de este Eso es casi como un niño Más grande que un niño Es como un adulto pequeño ¿Un adulto 50? En mi mente En mi mente Estaba pensando Que 1 a 28 No debería ser tan grande Pero claro Tú estás hablando De robots gigantes Claro Ahora entiendes Yo estaba pensando 1 a 28 Como en los aviones Y no Pero claro 1 a 28 De un robot gigante A mí siempre Oh wait Lo encuentro Tierno De cierta forma Es que Todas estas maquetas De robot Tienen escala Y son escalas De cosas que no existen Claro ¿Cachai? No pues si tú No es la escala 1 a 144 Del Gundam No sé Wind Es que si tú Esa hueá no es real ¿Cómo es escala La escala de un avión? El avión existe El avión existe ¿Cachai? Ah Yo entendí Yo entendí Yo entendí Si es 1 Es que yo no entiendo Esa hueá la escala Entonces cuando sale la escala Es en relación Al objeto real Al objeto real Es dividirlo 1 a 72 Quiere decir que Está dividido 72 veces La longitud De las dimensiones 1 a 2 Del tamaño Del tamaño O sea 72 metros 1 metro O sea este Gundam Es 126 veces Más grande Que lo que tenía En tu mano Es repoco Es exponencial Por ejemplo Ahí es 1 a 144 Después 1 a No sé La mitad Claro Por ejemplo Hay unas maquetas Que son de este porte Que son 1 a 60 Y las de este porte Son 1 a 28 Pero usted tiene razón Es como muy naif Pensar en escalas De algo que no existe Claro Es tierno Es como simpaticón ¿Cachai? Claro Y si te ponés que es que eso Podís como hacer la medida En relación al esporte del piloto Podría hacerlo Claro Y los japos son capaces Porque son hueones Que se meten en la hueona Pero en Japón Hay un robot Que es escala real Que es 1 a 1 Que está en las oficinas De afuera de Bandai Si no me equivoco Y es un robot Un Gundam 1 a 1 ¿Es un Gundam? Un Gundam En una escala gigantesca No es funcional Digamos Pero es Supone que el plan El plan 2020 Es que se mueva Que camine Ah ya Corta ya Sí po Pero Creo que ahora mueve Los brazos y la cara Y el 2025 Nos conquista Y hace un golpe Estado Para los que no hubieron ganas Claro ¿Cuál de todas las ganas? La 1 La 1 No porque si la 1 Es del 70 Ah no Sí La más exitosa Fue wing 90 y algo Y después Hay universos Diferentes Y hay Una hueá gigantesca Yo no tengo idea Lo encuentro atractivo Físicamente Y para cada Yo igual Modelo Yo igual A los artistas Pero Claro Mi pornografía De artistas Ganda Oye Estas alas Y tiene alas Articulaciones Papá Como que llegó un momento En que la pornografía Ya dejó de ser impresionante Claro Empezó a mirar Necesito algo más duro Claro Gatdance Kit Así sin la armadura Así como Oh Niño malo Y le sacan Esto es lo que te gusta Cierto Muéstrame tu sable De luz Niño malo Bueno Y eso nos lleva un poco Bueno Fantástico ¿Qué juguetes tenés tú? Yo Puta Lo he mencionado muchas veces Era muy fanático De los dinosaurios Y desde chico Siempre he sido como Bueno para los libros Entonces me iba a comprar Dinosaurios Mi enciclopedia De dinosaurios Ah ya Pero Igual era porque Yo sabía que Mis papás no me podían Comprar juguetes Porque los juguetes Eran muy caros Sobre todo en Serena Claro Tenía ahí el impuesto Al afuerino Claro El impuesto al pueblo De mierda En los noventa Y me acuerdo que Estaba de moda Las Polybucket Y los Mighty Max Mighty Max Mighty Max Increíble Los Mighty Max Tenían la gracia Que eran como de bolsillo Y yo siempre que hice uno Mis compañeritos del colegio Tenían esos Mighty Max Pero caché Que igual ahí está Lo de la perspectiva De las proporciones En escala De ser un niño Porque Mighty Max En mi mente Cuando niño Era grande Puta era como Así Son como el porte del mouse Pero son Son microscópicos De hecho Ahora los estuve buscando Por internet No, no Ahora Hace unos meses atrás Como para cachar La colección completa Porque yo tengo El recuerdo Haberlos visto En las casas comerciales Claro O en los comerciales Después de Pipiripa Y la weá Se veía más gratidosa De lo que Eran pequeños Eran Un machuco Y una manzana Continúa con la historia Y a mí siempre se le perdían Las fichas A los Mighty Max Y un mono Y una cacharraya Porque nunca podías jugar Con la weá Y tenían como toda la maqueta vacía Como el comeriquero El mono Era muy perdible Era Ese juguete hoy día Desintegrable Para el segmento de niños Que a los que se los vendían En ese entonces No lo podrían vender Ni cagando Porque estaban muy bien ahogados Porque estaría lleno de muertos Eso De pendejo De gente ahogada Epidemia de Mighty Max En narices de niños Si Como los papás no cacharían Serían misteriosas muertes de niños Claro Y después llegaría a la conclusión Después llegaría a Mighty Max El culpable Como que Mighty Max está embrujado Porque los niños siempre mueren Al lado de su Mighty Max Claro Brigido La cosa es que no en la navidad Mis papás se la jugaron Y me regalaron a Mighty Max gigante Que era un avión La weá bacán La raja Y le dijiste Pero yo quería de bolsillo A la basura Y era bacán La maqueta Era como este porte Era como un cuaderno Me imagino Como te brillaron los ojos De ese cuaderno Nintendo 64 Mighty Max Y yo pendejo Como dije No sé A mi era como que me habían regalado Un auto Me regalaron un tesoro Y hasta el día de hoy Tengo el Mighty Max Con todas sus piezas culiadas En la caja oficial Real Buen Que bacán Que no se lo comió tu perro Acá en Santiago No teníamos perro Que bueno Porque se lo comió Alguien va La pampilla Los chinos del lado Bueno Acá en Santiago Supongo que igual Sí, sí Y en La Serena Otto Krauss La Serena no existía Otto Krauss No existía Otto Krauss Llegaban las weá Y era todo muy caro Porque ahora hay internet Pero en esa época Por lo menos para mí Como el catálogo De los juguetes de moda Era Otto Krauss Y ir físicamente a la tienda Y las vitrinas Y Rochette Y Rochette El castillo del juguete Pero Rochette Era más Es que tenía más Pero Otto Krauss Igual tenía así como El castillo O sea El camión Goliat Goliat Que ha aguantado Un pendejo arriba Era verdad Era para ir arriba de uno Sí, güey Era aguantado Goliat No sé Yo tengo ese recuerdo triste Huele Goliath Mierda Era un montón de plástico duro No me da, güey Era un auto De mierda Yo creo que tenemos que comprar Un Goliat por Ebay Y ver qué tanto resiste ¿Resiste un hombre? ¿Quién eres tú ahora, Goliat? Saltarinas con forma de caballo Ah, yo tenía uno Esas güey eran de autocaus De hecho, ahora que Cuando voy a ver a mi familia ya Yo le quito la saltarina A mi sobrino ¿Quién de sobrina? ¿A mi sobrina? ¿Quién la tuya? No, no, le compré alguna Y es factible Y me aguanta avanzar Pero es factible avanzar Obviamente para alguien De su tamaño sí Y para mí no, güey Si la mamá me queda como con la Lef Pues te sentáis Y me caigo así como Nunca tuve una saltarina Tuve una saltarina normal Redonda Redonda Pero con antenas, ¿no? Después salieron las paganes Que tenían como una manilla Ah, yo guardo las antenas Yo tuve una que tenía cara de poni, güey Era como un caballo, güey Yo siempre quise tener un poni Nunca tuve Sí, esa tuve yo El azul El azul, sí Y tenía cara así Que estaba en un ácido increíble, güey Por el ojo redondo Nunca lo logré igualar No, esa sonrisa culiada Que tenía de... Tenía una sorpresa eterna, güey Pero se me hace que el caballo Era menos maniobrable, ¿no? El poni Como saltarina Sí, era menos saltador Que nunca estuve en uno de... La sepidió en una bola Pero nunca estuve en uno de eso, güey No sé A la bola Es muy raro ¿Quién se le ocurrió esa güey? ¿Quién inventó esa güey? Pero dudo que haya sido... ¿Aquí en Chile no fue? No No, pero me refiero a que estuve en esa güey Es como llegar ya a una pelota Con una antena Oye, ¿qué estaba así? Y se sienten los pendejos a revisarte No sé Es una excelente idea, Danielson Pero no creo que haya causado Muchos accidentes o así No, para nada, no Pero la idea del juguete Yo creo que Mighty Max causaba Es súper extraña Porque es como Ya, el Goliath Que es un camión culiado Que aguanta un niño Y hay un camión Y así te platico un poco más grueso Y listo, aguanta un niño Y tenemos generaciones de gente Que quiere ser camionera Puedo estar equivocado Minera Me imagino que esos juguetes Eran más fáciles de manufacturar, ¿o no? Puede ser Y más tóxicos Creo que era un camión grande Una cachada de tolueno, weón, ahí ¿Por eso no existen ahora? Tú que sí Son de plástico ¿Existen esos juguetes ahora? Las saltarinas de caballo existen Sí, pues si mi sobrina tiene una Yo se la robo Sí existen las saltarinas de caballo Pero la redonda no Libres de tolueno 0% de caballo Pero no, pero ¿sabes que la de caballo? Que por lo menos no sé si serán todas así Pero la que tiene mi sobrina Tiene como unos rieles No sé cómo decirlo Ah, ya, pero ¿cuál entonces? No, pero no es que avance, ¿cacháis? Como... Están las patas arriba de... Como unos esquí, weón ¿Cachai? Curvos Como un trineo Como una... Como una mecedora, ¿cachai? Como una mecedora Con las patas de una mecedora De plástico Sí, pues entonces es así Caballo culiado, weón Pero tú lo podías despegar de eso Ah, bacán No sé si lo rompí al hacerlo Pero por lo menos yo lo pude despegar de eso No, no, no Hay que jugar en mi cuarto Pero que era de niñas Porque mis compañeros tenían Pero que siempre me llamó la atención Era una weá Era un consolador Era como una... Una manilla donde tú Que tenías dos pierros Que hacían un loop Ah, y tenía una weá Tenía como una especie de trompo arriba Que se movía Y lo hacían así La weá se movía Y volvía Y como que... Como de imanes Era magnético, ¿sí? Porque desafiaba la gravedad Ahí está ahí así Pero... Eran como dos rieles paralelos Que daban la vuelta Que hacían un loop Y este como trompo Era como un yo-yo Por decirlo Era como la forma de un yo-yo con dos puntas ¿Cachai? Iba sobre los dos rieles Y claro, seguía el camino hacia arriba Y después llegaba hacia abajo Y como que volvía por atrás Y como que la weá tenía luces Iba Entonces las luces sigan prendiendo Apagando así como... Iba hasta ahí todo lo que iba Tripeado Era una weá muy rara ¿Cachai? ¿Por qué era de niña, weá? Porque era siempre muy rosado todo Era colorido, sí Era para niñas Porque nosotros los hombres teníamos... El yo-yo El yo-yo Y esas weás que eran como trompo El diábolo Que apretaba y no... Ah No sé, es el diálogo del diábolo No era ese que era así Y apretaba y la weá Y giraba y tenía luces Ah, sí Era como distinto Era como una weá que lo... Que lo gatillaba y lo gatillaba Claro, tenía, claro Era como un pulso Se tiraba de la gente en el zapato Y brillaba y tenía luces No, pero era como un trompo No era como ese trompo viejo de madera Con el clavo así No, no era esa weá para matar gente Era así como un podcast de nuestros abuelitos Así como, no, yo tenía este trompo Y me acuerdo cuando mi papá me lo hizo hacerlo Claro Me hizo hacerlo, weón Me hizo cortar el árbol Y perdí el dedo chico Perdí el dedo chico haciéndomelo Claro, a ver, traí Con las tigas Podía clavarlas Me dio el tétano, weón Claro No, los trombones son juguetes ya más tradicionales Pero como de plástico Claro Playmobil, me acuerdo Juan, yo Es otro juguete con el que alucinaba Los Playmobiles que No Ahí está, ahí Ya Este es un Playmobil De mi época Un personaje de Playmobil ¿Cachai? Este es un bonito de Playmobil de mi época Que ahora hay... Que eran peinados Como que tiene una versión estilizada ahora ¿Cachai? Ah, sí Sí, versión 2016 Para ganar a cualquiera El Paco es... Pero también fuera un Paco El Paco Cualquiera Sí Pero este era bombero, weón ¿Por qué te gustan tanto los Pacos? Estos son los Playmobiles actuales Cuidado Oh, ya no es conexionable Oh, pero justo este no sirve Agarra cualquier otro Este es otro Paco Este es otro Paco Este es otro Paco Este es otro Paco Pero este es como Swat, ¿cachai? Weón tiene un rifle francotirador Sí Como el jefe de... Estás asumiendo de que por qué un Playmobil tiene que ser amigable Estás equivocado Quiero creerlo ¿Cachai? Que este es el Playmobil como de cuando yo era niño No veo que estamos contra luz ya Que tiene como el pelo con punta Sí, sí La vacinica Y el Playmobil de ahora tiene como el pelo más estilizado ¿Cachai? Ah, fuera peluquería Playmobil de mi época Playmobil el... Ah, este también Pero no todos No, no todos Es que supongo... Es que... Es que es una versión más nueva todavía ¿Y este? Ese es más antiguo Estos guajos son como de un origen... Pero... De un país raro, ¿no? No, alemán Alemanes, pues Bueno, son gringos ¿Cachai? Que como que... Por ejemplo, el Playmobil antiguo Eran solo los colores Y llevaba este cuello de camisa Como falso, ¿cachai? Esto Como esto, ¿no? Pero esa guajos es mucho más elaborada ¿Cachai? Que tiene una corbata ¿Cachai? O no? Tiene la insignia Claro, ese cuello es como de Hanna Barbera ¿Cachai? Este es como un cuello... Claro, como de Hanna Barbera Oso Yogi ¿Cachai? Es un collar nomás Es un collar que hace el cuello de la camisa Y este igual es un collar Pero es como... Y es parte de la figura Pues tiene, insisto Tiene corbata Tiene el diseño ahí de los botones pintados O sea, se fueron como... Pero dentro... La otra vez estaba leyendo una entrevista Que de hecho murió hace súper poco El creador de esta wea Era un alemán que murió hace poco O sea, dice Desperdicie mi vida No, al contrario Como que el wea recibió así como cariño mundial Prácticamente, así como homenaje Demás, por cierto Y en una de sus entrevistas El loco decía que A pesar de que Fueron mejorando con el tiempo Su idea siempre fue Mantenerlo lo más... Simple 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 posible ¿Cachai? Hoy es más amigable con los niños Y creo recordar que como que el wea Entró así como... Él era como el sobrino del dueño de la fábrica Y hacía juguetes de metal Creo que así era la historia Y este wea dijo No, hay que ocupar plástico Y lo típico fue como que Ja, ja, plástico De estúpidos Hans y sus locuras Claro Dejemos, veamos qué pasa Y la wea Ahora la fáb... O sea, finalmente la empresa Fue solo Playmobil ¿Cachai? Oye, y... Disculpa la ignorancia Es que los Playmobil no llegaban a serena Weón Yo solo los veía a través del Big Channel El canal que llegaba a veces nomás ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de estos juguetes? Porque los Legos Como que podéis construir cosas Claro Pero la gracia era esa Era que son Personas normales Son personas con oficio Y te venden como la casa Claro La estación de bomberos La estación de bomberos La acción de policía Claro Tiene harto Cosas ¿Cachai? Como que Harto accesorios Pequeños Pero no hay nada que armar Quizás la casa Quizás el auto No puedo desmontar algo De este personaje Además hay que sacarle la pistola El pelo Le puedo sacar el pelo Le puedo sacar el pelo A ver Intentan romper Conche tu madre Si son huecos Son huecos El cerebro Es un policía Soy solo un carabinero Entonces eran los oficios Como decías Astronautas Constructores Pero eran cosas bien como Dentro de todo Eso Centradas ¿Cachai? Que choro Si había astronautas Corredores de autos Pero en general eran Contratores Cardineros ¿Cachai? No estaba Playmobil A Star Wars Exacto No tenían A lo más tenían como Guas históricas Me acuerdo que tenían Como la llama civil Gringa Era como educativo ¿Cachai? Que lindo Indios ¿Cachai? Era media Pero Sí Claro eran como Ah este tiene un chaleco Antibala Se suate ese guapo Que choro ¿Y no le puedo sacar la cabeza? No No trata de no hacer Llega hasta el pelo Nomás el desensemblaje Entonces yo alucinaba mucho Entonces este El bombero digamos Pertenecía a un carro bomba Yo tenía el carro bomba Con todos los bomberos El carro bomba No sé dónde estará Inconcepción Perdido El mismo Que buena la boina Dudo que mi madre Que es Mucho más recolectora Que no Mi vieja es ¿Cómo se llaman? Los que nos votan Ya No sé si le puse la boina bien Probablemente no Dudo que mis viejos Hayan votado Yo creo que debe estar guardado Una de las tantas weas Que mi vieja tiene que guardar Todas sus cosas A mí Mejor En mi casa votan las weas Por eso yo no tengo nada De mi infancia Y como que de adulto Quise reconectarme con los Playmobiles Y empecé a comprar Pero esta vez policía Esta es una escopeta francotirador Esa ha sido una Una escopeta con mira Si te pones una escopeta con mira Te volás en la cara completa Yo me he hecho pendiente Por mucho que apunté Una escopeta Una de las weas Va a llegar a donde Estaba apuntando Y el resto se hace Estuve cerca Ahora sí Yo no sé nada de escopetas Pero creo que La expansión Tiene que ver con Qué tan recortada es Por eso las escopetas Recortadas Son más Más abiertas Pero son de más corto alcance Son de menos distancia Tompa cagar a los weas Desde ese Tompa cagar zombie Lo que me compran Me compran cuando chico Que es una De esa weas que agradezco Que mi hermano me votó Una Cuando salió Las de Star Wars de nuevo Micro Machines Oh qué bacán Tiró unos sets Con los escenarios De la saga Y me compraron Dos de esa weas Increíble Bueno aluciné Como tres veranos Con esa wea Porque eran weas Tan enanas Cachai Y tan detalladas Era bacán Micro Machines Yo creo que era Me lo toc Cuando chico Porque como que los juguetes Inmensos No me llamaban la atención Como que las weas pequeñas Quizás No sé Por mi pene o algo Pero es que incluso Pero es que Micro Machines Para un niño Es más grande De lo que es Para un adulto Para mí La wea de Micro Machines Era la gracia De que era tan chico Y que era con Hot Wheels Pero la mitad Colorido Todo el cuento Me acuerdo que Era de porte este cuaderno Cachai Como el set Y tú lo abrías Y como que Lo armabas Cachai Porque Micro Machines Tienes como que tú Abrías las weas Y empezaron a aparecer cosas Y estaba toda la pelea de Hot En esto Con AT-AT Que caminaban El generador de escudos Que se destruía La base Culía del cañón de John Todo lo wea Increíble Era otra época de juguetes Donde se arriesgaban A hacer weas enanas Para los pendejos Sin miedo de que se ahoguen Y donde los juguetes Eran para jugar No para poner en repisa Y coleccionar Claro Es que lamentablemente Esa generación Nuestra generación Que le gustaban mucho Los juguetes Creció Y se convirtió En weas que querían Y se convirtió En weas que coleccionan Porque me decís Que tú jugás Y después que nosotros Nos vamos Tú te ponías A jugar con tus batman Weas Generalmente no Generalmente no Generalmente no A veces lo encontramos Abajo del edificio En la tierra Jugando con sus batman Dentro de todo La emoción De comprar un juguete Llega hasta el momento De ponerlo en la repisa Y olvidarlo Oh que bacán Adiós Es como tomar el juguete Sacarlo de la caja Cuando lo saco Ver Oh weas La articulación Y la weas Poner en la repisa Y olvidar Y convertirse En un problema después Ay se cayó Ay ya Llegó el momento En que hay que limpiarlos Claro Ah es tan sucio Un inconveniente Un inconveniente Oye Y los soldaditos Y esas juegas Ah pero es que Los soldados Los aviones Claro Porque ahí ya va Está tu mano En la wea ¿Cachai? Hay cierto Como para sentirte Más casado Con la wea De alguna forma Claro No hay un hobby Un hobby más No soy nazi Por supuesto Nazi por supuesto Ey Hans No hay ni un aliado Wea Todavía no arma Los aliados Y se quedará así No voy a tirar Resalmados Nomás Y como Las partes Y nos armaré fuerzas Y nos va a pintar Con pintura roja Frente a los pies De leyes Listo Mi obra Es que Esaúma Tiene un poco más De Puta De pega tuya ¿Cachai? De trabajo artesanal Es por lo mismo que yo Ahora La maqueta La maqueta La maqueta La maqueta Me gusta Son obras Dedicadas a la wea Para que al final Se conjuguen En un juguete Claro Que quede No tan perfecto Finalmente Pero igual Tiene cierta Gratificación ¿Cachai? Claro Y que no es solamente Lo que decías tú Ir a la tienda Comprarlo Abrirlo Abrirlo Y ponerlo en la ¿Cachai? Tiene un proceso Claro También tenías que comprarlo Por supuesto Pero son horas Entre el momento Que tenías la caja La abres Hasta que tienes Una figura en tu mano Un rompecabezas Más complejo Ahí lo que hacía yo Puta Insisto No había muchos juguetes En Serena Y los que vienen Eran muy caros Entonces no me los podían comprar Y yo los hacía Todos con plasticina Yo dibujaba Como yo los miraba En la tele Y me aprendía Con la forma De los juguetes Y los armaba Todo en plasticina Y era como Mamá no tienes Que comprármelo Porque ya me lo hice No Yo me daría un beso En la frente Me adoptaría a mi Sí Y sería como Viejo caro chico Yo me dejaría Me hubiera dejado Comer dulces La dura Me acuerdo que yo tenía Un Hubiera comprado a ese perro Un amigo en el colegio Para que destruyera Mis plasticinas No mis juguetes No mis juguetes Que cuestan dinero Yo tenía un amigo Franco Que de repente Solo dibujando Y recortando Construía weas ¿Cachai? En 3D ¿Cachai? Que seco Sí Pero antes del papercraft Sí Sí Construía Me acuerdo Inbeat No Como se llama El Centraedi Los weones Los malos de Robotec El weón de dos patas O de repente Quizás no tan 3D Pero Un 2D Como un Diorama Claro Como el Transformer O con los otros Que estaban incluso Quizás más de moda En algún momento Que eran los Autobots No, no Los Autobots No, no Los Go-Bots ¿Cuáles son los Go-Bots? Eran como los Transformers Piratas Más pobres Ya Búsquenlo Go-Bots Nunca lo escuché Haz lo tuyo Me acuerdo que había Un helicóptero Una mina Una robot Que era de los malos Que se transformaba En un helicóptero Entonces No, no Era un weón Y la mina Se transformaba como En un auto De carrera Entonces Te loco Te loco Construía la weá Por ejemplo Estaba el personaje Y tuvo un par de dobleces Y se convirtió En helicóptero Ah, la weá Ah, pero el weón Era seco El weón era muy seco Entonces yo Trataba como De regularla ¿Cachai? Era una Franco retamal Es que siempre Hay gente talentosa Que uno después Como que se pone Uy, este weón ¿Y ahora ¿Qué es lo que es? Cuantador, auditor Sí, es como una weá En crío en madre ¿Viste? No sé qué weá En madera Inventó ¿Era ginagrono? No, forestal En madera No hace weón No hace weón Es el carpintero La weá es que Basado en lo que hacía Él tan espectacularmente Igual como que dibujaba Las weás que no podía tener De la tortuga ninja O me acuerdo que de Mario Dibujaba muchas weás de Mario En ese momento ¿Cachai? Cuando no tenía Nintendo Y el primo Carlos Sí Cuando ya tuve Super Ya no importaba dibujar De imaginación Que se que Es el placer de mi imaginación Por imágenes Por imágenes Que horrible Por bits Yo me acuerdo que hacía El recuerdo que tengo Es que eran bacanes Se han sido repenca En realidad Pero yo hacía los Blitz Wars Que eran como los Transformers Como prehistóricos Sí Porque me encantan los dinosaurios Y ahí había muchos dinosaurios Entonces como que Los tenía todo hecho En Platicinavon Que se transformaban Era bacán esa weá Recordemos que Rob Es mucho más joven que nosotros Sí Sí Porque yo Yo estaba en la media Sí Yo estaba juleando Yo ya era muy grande Para que me importara Bueno no tanto Pero No tanto No tanto No tanto No le contaba a mis compañeros Que lo veían Claro No que claro Para mí Beast Wars Ya era Habiendo perdido el interés Y los Transformers Quizás específicamente Sí No me llamaba la atención Porque parecían O sea porque eran gráficos En tres dimensiones Era hecho por computar Sí Bueno Eso pues muchachos Me acordé Juguete que O sea que Obviamente no es de nuestra época Pero que Esta weá de Max Steel Y todas esas weá Sí Tommy tiene de esas weá El hijo de God ¿Cómo que era? Sí ¿El mercado para eso? Sí Pero a mí nunca me ha interesado Max Steel Porque es como el Ken Para Pero gigante weón Es muy gigante Pero como es de plástico ¿O no? Puta así Pero igual es articulado Pero el Tommy hace un par de años Estaba metido en lo cual ¿Es articulado o medianamente articulado? Ahora Medianamente articulado No puede hacer esto Más que una Barbie ¿Puede hacer esto? Creo que la mano se mueve Puede mover la muñeca Porque tiene una arma Puede mover el brazo en tres partes Claro Tiene tres partes Tiene sobaco Y creo que el hombro rota Tiene esa capacidad Tiene una bola en el hombro Claro Qué buena Pero ahora como que está más con la Con los monos de Naruto weón Y con Y juega o colecciones Los de Naruto es difícil encontrar figuras de acción weón Son como Sí Son de estos Son figuras Son figuras Es como más japonés ¿Cachai? Los japonés Claro Hay figuras que son figmas Y cuestan 40 lucas Entonces no va a comprar una figura figma de Naruto Para que el huelga caminada en el patio O que él no le va a comprar un peluche No Porque hay peluches también Y lo otro Que Son Esto voy a Invisibles Que son como Pokémon Pero de Sony Ya ni idea Son Sí Y Pokémon también ¿Cachai? Ahora como que está enganchando más con Pokémon Porque jugó el Black y el White Ya, bueno Y estaba con Pokémon así Oye, tenía hartos Pokémon en juguetes Como que yo Eso yo los quería coleccionar Los quería tener todos ¿Los 150 originales? Sí, po Ahora son como 1000 weón Ahora es inseguible No, es incoleccionable Incoleccionable Yo tenía como 30, no sé, 20 Y seguimos lo mismo Que al final es una weá audiovisual Que te vende juguetes Sea Pokémon Sea la weá que sea Sí, por lo menos en mi caso Salvo los displays móviles Todo era algo audiovisual Que... Sí Fue a mí Mi primera experiencia Gundam Que tuve La primera maquita que embe La armé cuando tenía como 12 años Ah, súper pendejo Y fue por una casualidad Porque mi tío Por el lado de mamá Trabajaba en el Bafona Era sonidista en el Bafona ¡Qué choro! Y viajaba por el mundo Ya ¿Cachai? ¡Ajá! Con el Bafona Y le tocó ir a Japón Y compró un robot Y lo trajo O sea, te llegó la caja Y no entendiste una mierda Lo que decía la caja Es que la gracia de las maquetas de Gundam Que hasta el día de hoy Son las que te armó Los manuales están en japonés Pero son tan visuales Sí Que son fáciles de armar No, pero en general Se le puede poner la pistola ahí, ¿no? Ahí va Ahí va, pof En general Todos los planos son bastante visuales Sí, son visuales Y lo otro que me trajo Fue un robot Que era una alcancía Que tragaba monedas Tenía como una mano Con un platillo Y entonces le apretaba ahí Hacia abajo Y así Se tragaba la moneda ¡Ah, qué buena! Y mascaba así ¡Ah! ¡No, qué buena la hueá! Con esos ojos grandes redondos japoneses Y después cuando se la terminaba de mascar Se acababa la lengua así ¡Muah! ¡Muah! ¡Qué buena la hueá! Y se me perdió agua Era la alcancía más bacán de la historia Se me perdió la tapa primero Porque guardaba gamba algún día Y al día siguiente la sacaba Para comprar mucho brocho Y... Esa hueá pasaba con los juguetes, pof Se le perdían las palmas Se te perdían Y se perdían forever, pof Y cagaste Se los chupaba La misma hueá se chupa los calcetines Yo creo que lo único que tengo Es mi Mighty Max Esas dos hueás de Star Wars De Micro Machines Y mi favorita de Star Wars Que ya me las ha Me ha hecho comprar pelús No, yo de chico Tengo poco Lo perdí casi todo Que era He-Man casi De su mayoría Y el resto lo hacía mierda Porque jugaba con las cosas Yo acá Este Playmobil Y Raid de los que son 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 Pero el resto es todo actual Sí Y lo que tengo ahora Si como... ¿Esta hay PAF es actual? Sí Toda la hueá es actual Todo Todo Si lo que Por ejemplo Lo que más tengo Ahora yo como que no me compro figuras Cachai Sino que Las maquetas han reemplazado a las figuras Cachai Claro Porque ocupan el mismo espacio Muy buen entonces Sí, pues ¿Para qué? Yo creo que ya estoy llegando En el límite Que antes de empezar a regalar maquetas Porque ahora tengo que dejarlas Qué fuerte Porque es buena que las venden Armadas Las venden a 7 lucas Voy a gastar lucas En ir a dejarla Claro Qué paja Te la doy a Lelía En alguna repisa No sé Esto es un arte Lo de armar hueá En Youtube Yo de repente Aunque no armo tanto Te perdí Pero de repente te perdí Viendo técnicas No, es que hay hueá Es que son impresionantes Así en minutos Que te arman una hueá Y la pintan Y queda espectacular Yo fuera de programa Les voy a mostrar Algunas hueás Que he visto Que son impresionantes Warhammer Es esa hueá Warhammer Que ya son otro tipo De maquetas Son figuras Para jugar un huevo Claro Para jugar Warhammer Pero los artistas Los hueones Que se dedican A personalizarlas Estas figuritas No, no es muy impresionante Pintan unas hueás Con ¿Cómo se llama? Aerógrafo Aerógrafo Y son así Las figuritas Sí Y pintan con aerógrafo Y la técnica Y la figurita Está llena de detalles Por el manufactura Está llena de detalles La técnica Que tienen algunos Con el aerógrafo El hueón es sublime Hay un hueón que soplan En el aerógrafo Pueden hacer muchas hueás Estos hueones tienen motores Que son la doble acción Y la hueón Pero sí Hay aerógrafos que son Soplados Son más básicos Claro Pero depende del grosor De la aguja Y todo De un ton Solo la limpieza Del aerógrafo Es un arte Las piezas Las piezas son ultra chicas Ultra delicadas Las chicas Y cagaste Y cagaste Cagó la aerógrafo Bueno No estoy diciendo Eso es una hueá Es un arte en sí mismo Todo el proceso Hacer la maquita Y toda la hueá Y hay gente que vende Los monos pintados Ya me imagino Hay hueones que hacen Trabajo Como ¿Cómo se llama? ¿Custom? No, no Sí, los custom Pero personalizados ¿Cómo se llama Cuando tú le encargas Algo a alguien? Hace como Quiero que en elías Me haga un dibujo ¿Una comisión? Sí Claro Una comisión Una comisión Y tú dices Que tengo esta maqueta Quiero que me la armes Y me la pintes Porque tú eres un gran artista Y los hueones pintan maquetas Y en Chile Hay artistas súper buenos De maquetas Yo sigo grupos De Gundam Y hay hueones Que hacen hueá La comisión Y hueá Como tatuadores Pero Cachai Y que no sé Le meten leds Por dentro Ah fuerte No, es una hueá Fuerte Súper, súper avanzada Una hueá Que no te podías imaginar A lo que puede llegar Una figura que es De este porte Me perdí Yo tenía que haberme dedicado a esa hueá ¿Puede ser? ¿Tenía ahí la motricidad fina? Sí, yo tengo una motricidad fina Súper buena Te voy a regalar una maqueta Y después llego yo con la hueá Así manejándola Vengo por más Y me llevo tu play Y me llevo tu play Cuatro Bueno Muchachos Eso fue el tema de hoy Espero que les haya gustado Y que a sus niños jueguen Cuéntenos de sus juguetes De la infancia Y sí Si sus hijos Hagan que sus hijos jueguen Sí No los conviertan en freak De repisa Sí Hay que ensuciarse Para que los reten Si se rompen Son juguetes Sí Como el reclame de Homo Claro Déjenlos jugar Ensuciarse Ensuciarse No me acuerdo Como era la hueá No es así Como se creen Las manchas Tienen Bueno Tengo un par de correos Cortitos Rapiditos Que nos mandaron El primero de ellos Lo manda Cristian Alejandro Castro Que no nos mandó su ruta Así que Bien ¿Cuánto? Cristian Alejandro Castro O sea es Cristian Castro Yo creo que pone Alejandro En tu oposito El tiempo que duró Nuestro amor Necesitamos Pruebas fotográficas De tu espalda Para ver si tienes Bien tatuado A ver si te gusta Tool ¿Te gusta Tool? La Te deseo lo mejor Dice Hola Saludos a Roberto Gracias Rob Gracias Y a Elías Me gustan tus temas Debo empezar diciendo Que ya pertenezco Al selecto grupo de personas Que ha visto todos Sus programas ¡Oh qué fuerte! Y ahora me tengo que conformar Con esperar semana a semana Pobreo Fue claro Tuviste Netflix por una semana Y ahora tienes Fox No Es como cuando ves una serie Y te ponía el día Es como cuando te ponía el día Con Game of Thrones Claro Hoy tengo 5 temporadas para atrás Y de repente llegáis Y termináis Y hay que esperar un año Para la otra temporada Y no te acuerdas No sabías lo que era eso Bueno ¿Qué es lo de esperar? Una de las cosas Que más me gusta Es como son capaces De conversar de temas De variedad de índole Y al mismo tiempo Escucharse sin discutir O discrepar a la opinión Ve el liste Del juego De las 20 preguntas Y mándame de nuevo Todo este correo Las discusiones existen Pero quedan fuera Esa es la magia de la edición ¿Ustedes creen Que nos llevamos bien? Edición No han invitado Un abrazo Somos como Dinamita Show Se da cuenta Que no nos tocamos nunca Somos con el club de la comedia Es toda una pantalla Después vamos a salir En SQP O en Intruso Así como a la salida Del departamento Oh Dios Es un perro No me hagan hablar de Lías Somos como los por botones Y dice bueno Sigan así Así que gracias Christian A los maestros La pregunta es ¿Han tenido alguna vez Alguna experiencia paranormal? Llámese ver fantasma Sentirse observado Por alguna entidad Como Slenderman Concha tu madre No O conocer Una historia de conocidos Que los asustara Elías Que me asuste Que me asuste Historia No Que has tenido Una experiencia paranormal No Me quedo con la última parte Una historia de desconocidos Que me asuste De conocidos De conocidos Así como Uy ween Weas paranormales Yo no fíjate Recuerdo que La casa de mi abuela El segundo piso crujía mucho Yo siempre me pasaba rollo De que había 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 Como ahí Ya lo Ween Pero yo Un olor raro Ween Alucinaciones Alucinaciones visuales Sí He llegado a ese punto Así como de ver Como sombras metiéndose ¿Cachai? Son tus párpados Cerrándose No, pero es como De repente así como Como una wea Como Weón Como alguien que hizo así ¿Cachai? He llegado a ese punto Del sueño Que tú mismo Te das tus propias Experiencias Ah, pero eso asusta Calieta Sí, es como una wea Así como Por lo menos en mi caso Es como una wea Así Es tu subconsciente Haciéndote mierda No sé Es como ya Al día de hora De apagar la tele ¿Y el Rob? Yo, es Hubo una experiencia Paranormal Que yo tenía No sé, iba en la media Y mis papás Me habían dejado Solo en la casa Y yo estaba Y un psicosis Me imagino Obvio Viendo algún clásico Y Cinco años El silencio De los inocentes Y yo fui al baño Mear Y Dejé la tapa abajo Entonces después Me fui al living Y escuché Y escuché Que la tapa se bajó Así De golpe Y yo como No Y fui a mirar Al baño Y la tapa estaba arriba Y me fui corriendo al living Y puse un disco de Metallica Me acuerdo Que puse un disco de Metallica La wea Puso Creeping Dead Con chiquita Así como Los dos podemos jugar este juego Demonio Igual puedo asustarte Con este disco de mierda Oye, y una cortita Aquí está loba Aquí está re loba Cuéntese tu madre Cuéntese tu madre Aquí está Zeranger No evites maquete Quieren meterte en la mierda Profundo Oye, una cortita Que le pasó a mi polola Mi polola Era muy frenética O sea, estaba obsesionada Con el fenómeno ovni Cuando vivía en su natal sur Y tenía una radio Y se trataba de contactar Con los ovni Y de repente un día soñó De que ella estaba como en un bosque Bosque de los X-Files Y con chitumar Y como que luz Imágenes de que ella estaba Como en una mesa de operaciones Y que le No miento, miento, miento No se la llevaban Ella arrancaba Luz Ella arrancaba Y miraba para atrás Silueta, cabezonas Corría, corría Y pasaba como al lado De un árbol Que tenía como espina Y el árbol Le hacía una herida En el brazo Y empezaba a sangrar Y la luna La estaba pillando Y se despertó Y se despertó Y le sangraba Y tenía los tajos Los tajos En el brazo Freddy Krueger Concha tu madre No, tiempo perdido Gaché como secuestro alienígena Y de ahí Vivo todas sus cosas De ovni Y ahora no podemos hablar De los ovni Con ellas Y de repente en la noche Se le prenden los ojos Así va Se le va Así como la hermana De Mulder Spoilers Puta, yo no tengo Muchos recuerdos De weas paranormales Cuando se le va Le pongo el load Claro Le pongo el load Ando el load Y ando todo el tiempo Por lo mismo Es mi anti-demonio No, pero ovni Creo que O sea, me recuerdo Haber visto Luces raras Cuando pendejo Con un piloto Y puede haber sido Una alucinación Porque fue un año nuevo Y típica wea de pendejo Pasemos de largo Ay, pasarse rojo Tu primera Mi primera Así como amanecía Tras nochas Pendejo Pongo hablando Ocho años Siete años Y vimos A lo mejor Nos sugestionamos juntos Cachai De que estábamos Efectivamente Viendo una wea rara Ah, y tengo otro Recuerdo También era chico Y lo que vi Y que hasta el día de hoy Yo estoy seguro De que fue así ¿Que fue un ovni? No sé lo que fue Lo que yo vi Era Y lo vio mi mamá Y lamentablemente Mi mamá falleció Y no estoy para que me diga Si, Juan, pasó No estáis locos Era Imagínate La luna Estaba la luna llena Pero se veía El reflejo de la luna Sobre el cielo ¿Ya? ¿Cómo? ¿Al lado? Imagínate Que está la luna Esta es la luna ¿Ya? Aquí está el cielo La bóveda ¿Ya? Y se veía como No, pero no estáis tú No entiendo Acá, el suelo Acá, abajo Y yo veía la luna llena Y veía un reflejo de la luna Sobre lo que vendría siendo Nuestro bosque Ya entendí Como reflejándose Yo dije Esa hueá está hueca Y nos está controlando No Y yo dije Reptilianos Y era una luz culiada Gigantesca Que ocupaba tremendo espacio Y yo la vi Mi mamá también la vio Y la gente que estaba ahí La vio No, me cago Me cago Esa fue la hueá más rara Que he visto O sea Pacán porque Sabís que había otras personas Que lo estaban viendo El problema es que la única persona Que está para corroborarlo Está muerta ¿Y las otras personas que estaban ahí? Eran gente de la calle Se llevaron la calle Se llevaron la calle ¿Cachai? Entonces era No me podría explicar Ay, qué rara la hueá Estás tú para corroborarlo también Era una luz Era la luna llena ¿Qué año viste tú? Nueve años Pero estaba Me imagino la luna Y este reflejo Como en 45 grados Claro, así Plano Como largo Era como la luz Imagínate cuando te llega La sombra ¿Por qué no dijiste esto Cuando hablamos de la luna falsa? No sé, me acordé No me acordé Me acordé con esta pregunta Pero a lo mejor fue esta hueá Que hablamos que Está bloqueada Nos están bloqueando La matriz lunar Claro Concha tu madre Pero yo vi esa hueá Y De hecho Tuve una hueá Un periodo ovnis Como tu bolona ¿Cachai? Por eso ¿Cachai? Por como Pero Después se me olvidó Hasta ahora O te lo hicieron olvidártelo Espero que no me pase nada Al salir de este programa El fenómeno ovni Gracias a Cristian Castro Por su música El tiempo Sí, gracias por su música A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo Uno más Sí Felipe Guzmán Felipe Guzmán Comentario Dice Hola amigos del rebaño Hola Hola Felipe Primero quiero felicitarlos Por no tener ninguna fe De las ratas En la semana pasada En el gran episodio De la lucha libre Ah, fue hace dos semanas Es que, insisto Roberto hablando de lucha libre No da No da tiempo Para que nadie diga nada más Para que nadie diga nada más Personalmente Solo vi esta era La lucha libre Debido a que Y no eres el único La mayoría de la gente Vio solo esa Debido a que Ve NXT Después de Después perdió la magia para mí Me gustaría saber Si realmente vale la pena Seguir viendo Mr. Robot Porque yo Que fuerte Seguí Seguí La seguía Hasta que en algunos capítulos Me pareció muy ridícula ¿Qué? Momento, momento No en cuanto a los hackers Más bien en el desarrollo de personajes Post presentación Yo creo que no le diste tiempo Muchas gracias como siempre Ojalá hubiera dicho hasta que capítulo Y espero Sí Y espero el nuevo capítulo de Ovejas Mecánicas Espero poder decirlo Alguna vez en el programa Lo dice Lo escribo con mayúsculas Saludines Y antes de que le respondamos Tengo otro correo del Víctor Que dice Muy bueno el material Muy bueno el material de Mr. Robot Me pegaron re brígido con la serie Siendo que en un principio Estaba muy inseguro de si verla o no Y ahora no puedo esperar Para la segunda temporada Y tengo otro De Pedro Cabrera Fuentes Que nos dice Solo quiero decir Gracias por recomendarme Mr. Robot Acabo de ver los dos primeros episodios Y ya me enganché Así que Felipe Guzmán Ahí está tu respuesta Ahí está tu respuesta Dedicamos Vamos a dedicar 10 semanas A analizar una serie No porque es mala Sí Sí en realidad El mejor argumento Que te podemos dar Nosotros tres En conjunto ¿Cachai? Nosotros somos Gente ocupada ¿Entendés? Utilizamos nuestro tiempo Lo mejor que podemos Y dedicamos Una hora Una hora y media Extra Todas las semanas Para explicar esta serie Para que usted Se acerque Piensan tantas series buenas Que se yo Game of Thrones Ahí depende del gusto Cada uno Ver con el sol Sí Flash Ver con el sol La acabo de terminar Es una temporada Breaking Bad Breaking Bad Y nosotros elegimos Mr. Robot Es por algo Es por algo Es porque es buena Es porque está al nivel De merecer hablar de ella Pero también es porque Quizás sabemos que no va Tiene La cobertura Que merece Bueno Igual ahora ya Es lo suficientemente popular Pero igual Va como por un radar Un poco más Un poco más atrás del radar Porque por ejemplo ¿Lo da la televisión abierta? Acá no sé Yo también tengo la duda ¿Cachai? Sí, sí, sí Hay un cable básico Que lo da Creo que es Space O ISAT Porque yo vi el promo Y creo ¿Me la juego a decir Que está en latino? De más Se va a la chavos En todo Ya Bueno Al ser una serie De USA Network No es como de primera fila ¿Cachai? No es Game of Thrones No es HBO No es una hueá de CBS No es una hueá de NBC Claro Yo siento que Esas son las dos razones Por las que estamos Dedicándonos a Mr. Robot Porque es buena Porque estamos en el momento Justo para empezar a verla Porque ya solo una temporada Y porque le falta ahí Un poquito más de masividad Le falta gente como tú Que se decida a verla Así que continúa Y no te vayas a arrepentir No te vayas a arrepentir Y escucha nuestros podcasts Alegóricos al tema Obviamente después De haber visto cada capítulo Por supuesto Siempre después Tengo una pregunta De nuestro amigo Miguel Ángel Sey ¿Te acordás? Que nos escribimos En su email Del metro Dice Siempre que hablan de los Quedo con ganas De escuchar más Pero no precisamente Porque quisiera Que hagan un especial Sino porque rozan En algo que me gustaría Saber de la serie Así que mejor Les pregunto directamente Fuerte Yo en su tiempo La vi completa Y ahora cuando la recuerdo Como que quedo Con la sensación De que muchos De los misterios Que le hicieron famosas No se resolvieron Es verdad ¿Realmente le dieron Explicación a cada cosa Extraña que pasó Y no lo recuerdo? ¿O usaron recursos De decir Esto es el purgatorio? Spoiler No, nunca Así que todo puede pasar O sea Todas las cosas raras De la serie sucedieron Porque los guionistas Las pensaron así Desde un principio O fue algo Que crearon sobre la marcha Y después trataron De darle un sentido Que no decepcionara A los fanáticos Yo creo que es mitad Yo creo que es mitad y mitad Sí Pero no tan Yo creo De lo segundo Que de lo primero Yo creo que hay muchas cosas Los que las De la tercera para adelante Sobre todo O de la cuarta para adelante En realidad Que las colocaron Para Para no perder Esta tradición De cliffhanger Poderoso Y que después Se hicieron los lesos Nomás Que ya sea Al final de la serie Yo creo que Gran parte de las cosas Que se Los misterios Que se plantean De la cuarta para adelante De la mitad No se resolvieron Está claro Que hay misterios Que nunca se aclararon Hay misterios Que sí se aclararon Sí Hay misterios Bien o mal Pero se aclararon Y sobre todo Yo creo que hay misterios Que quedaron Con una respuesta Pero no directa ¿Cachai? Tampoco voy a decir Que libre interpretación Pero hay cosas Que quedaron Porque en realidad No eran importantes Claro ¿Cachai? O sea Si eran importantes O sea Ya Porque uno de los misterios Ya Osos polares En la isla ¿Por qué? Porque lo usaban Porque lo usaron De la interpretación ¿Qué más profundo Hay que llegar a eso? No ¿Cachai? Por ejemplo Primer capítulo De la segunda temporada O segundo capítulo Sale un tiburón Con la guá de darma tatuada ¿Quién nace el tiburón Con la guá de darma tatuada? Un experimento Un experimento No hay que pensar más en eso ¿Cachai? Yo creo que es mucho Pero por ejemplo Siempre voy a recordar Que en esos saltos En el tiempo Que hubieron En una Ellos van como De día Remando Y de repente ¡FUM! Salto en el tiempo Están de noche Está lloviendo Y atrás Viene un barco Igual al de ellos Y le empiezan a disparar Y los guánes Como que se agachan Empiezan a remar Y de repente ¡PUM! Otro salto en el tiempo Y están de día Jamás explicaron Quiénes eran los guánes Que estaban remando Pero sí explicaron Muchas veces De que hubo Mucha gente en la isla ¿Cachai? Estuvieron los soldados Incluso norteamericanos Con una bomba atómica ¿Te acordás? Entonces Llena tú los huecos ¿Cachai? Entre toda esta gente Que estuvo alguna vez En la isla Puede haber sido Antes o después En algún momento Se encontraron Dos grupos Que se dispararon Entre ellos Yo creo que La gente que más disfruta Lost O que más logró disfrutar Lost Fue la que logró Llenar esos espacios Sola Con la Lostpedia O claro O con la comunidad ¿Cachai? Con la comunidad O decir Oye ¿Sabes qué? Esto tiene que ser Y leer Miles y miles de líneas Yo siento que habían espacios Hechos para llenar Con la misma serie Y habían espacios Hechos para llenar Tú Pero yo creo Yo creo que eso Que los defensores Acerrimos de Lost Dirán que es porque Es una hueá muy meta ¿Cachai? Y que Lost Es un producto Muy crossmedia Adelantado a su tiempo En parte En parte sí Pero yo creo que es algo Que salió por accidente Porque insisto Insisto Yo creo que Lost Llegó en un momento Tan álgido ¿Cachai? Del fenómeno Que significó Lost Que a los creadores Se les fue la mano Creo que El mejor ejemplo De la hueá Es que ocurrieron Por accidente ¿Nigui Pablo? No Primer capítulo Piloto La turbina de avión La mancha negra Que llega No sé si tú Te acordás De eso Que antes que la turbina Explote Llega una mancha negra ¡Pum! Y la hueá explota Se rumoreó de todo Desde que era una alfombra mágica Con un huevo encima Que era el humo negro Finalmente dijeron Que era un Lo dijeron mil veces Que era un error Del CG ¿Cachai? Y la hueá continuó Siendo parte de la mitología Hasta el final De que era otra cosa Que era como una sombra Que el after La puso mal ¿Cachai? Pero siempre se dijo Que era el humo negro Que era otra hueá Que se iba a saber al final O sea Los fans Lo abrazaron Como algo de la serie Claro Lo ocuparon ese error Y lo llenaron Con información de ellos ¿Cachai? Y eso era la gran gracia Y eso es que Yo creo que esa es la gran gracia Que tenía Lost Y por qué verla ahora Pierde un poco Oye Estoy por el fenómeno La crossmedia La que decís tú Que eso fue accidental Sí Estos foros Porque no era nada oficial No era anda Lost.com No Lospedia Loscila Loscila Todos esos sitios Creados específicamente Para Lost Donde la comunidad se juntaba Y en el idioma Que se te ocurriera Podía discutir Y tirar Me acuerdo En la U Y era No me acuerdo El viernes El jueves Viernes Primer break En la mañana Hablar del capítulo de Lost Sí, pues bueno Y cuando el capítulo era bueno Todo el día hablar de Lost En la noche En el carrete Borrachos Hablando del capítulo de Lost Yo me acuerdo Que nos juntábamos Los jueves A estudiar Solo para que nos dieran Las tres de la mañana Y el capítulo estuviera suelto ¿Cachai? Claro ¿Cachai? Era un weá así Era un fenómeno Probablemente fue la primera serie Que seguía el ritmo gringo Claro O sea, para mí Un día después de estrenar El capítulo Ya era tarde Ya era así Era el día en la mañana Después de que se había O en la noche Si que tenía Claro, si estaba ocupado Pero tenía que ser Dentro de las 24 horas Si Porque si no te apoyás Y no tenías que hablar Con los jueves Bueno, yo creo que Respondiendo la pregunta Hay hartas weas Que nos explicaron Sí Sin duda Pero la mayoría Un alto porcentaje yo creo Sí Yo creo que la mayoría De esas weas Se llenan Con tu información Con la información de la C Claro Con los juegos de calidad alternativa Pero que finalmente Y creo que esa fue la moraleja Que dijeron los creadores Incluso O sea, los dos guionistas Lindelof Que finalmente la serie Era sobre los personajes Claro Era sobre los protagonistas Del RPG ¿Cachai? No era sobre El viaje Sobre el mundo El mundo Que igual es muy interesante Es que esa es la gracia Es que es más interesante Sí Era muy interesante Pero ya personajes re buenos Bueno, pero no vamos a poner A hablar de los juegos Tenemos que hablar de los Capítulo de los Vamos a hacer un capítulo de los Bueno, esos fueron los correos De esta semana Les agradecemos muchachos Estuvieron buenos los correos Me gustaron Sí, sí Muchas gracias siempre Así que ha llegado Otro momento Otro momento Que la gente esperaba Que la gente pidió Que mucha gente Vio Vamos a ver cómo va a resultar Igual creo que puede ser La gente que no entiende De lo que estamos hablando La semana antepasada ¿Qué? En el capítulo 23 22 22 De la lucha libre Por dos motivos No hubo Juego Juego de las 20 preguntas ¿Qué? El primer motivo Yo vi mi libreta Era muy largo Era un capítulo Que si hubiera tenido El juego de las 20 preguntas Había durado 4 horas 10 o 10 Sí, 4 horas 20 Y se habría cumplido El sueño de alguno Y la pesadilla de otros Nuestra familia Nuestra familia Son los otros Y ustedes son los unos Enfermos Y lo otro Es que yo cometí un error Hago mi fe de ratas No, sí Cometí un error Porque fui Apresurado en leer La información De mi fuente Infalible de información Que fui y pedí Y era sobre una película Que Para los que no la vieron Se llamaba Horrible Voces Y yo Fallé en detectar Que tenía una secuela Porque me pasé En la sección específica De secuela De la hoja De Wikipedia Que Era un rambo Gigantesco Y que en realidad Hay que aceptarlo Estaba Mal reactado Mal reactado Porque te hablaba Sobre La producción De la precuela Pero jamás decía Salió tal día La película fue estrenada Este día Lo dejaba abierto Claro Dato que estaba Con lo que tú asumirías Que la película nunca se ha hecho Claro Que todavía no sale Yo dije Ah, producción, producción Todavía no ¿Cachai? Esa fue mi conclusión Porque me basé en esto Lo que después Leal Al final del juego Se dio cuenta Que el dato estaba Pero al principio En el resumen Wea que yo no leo Porque lo hice una vez Y me equivoqué No me acuerdo con qué película Y después lo corregí Sobre la marcha Y le dije No, tal pregunta Me equivoqué Y era esto Y ahí seguimos No me acuerdo No me acuerdo Pero en fin Entonces Dejamos abierto A que Rotara el tema O sea, se le preguntó A la gente El bodium Claro Si querían Que probáramos otra fórmula Y Vamos a probar Vamos a probar Ay no, que fuerte Así que Esto puede ser un fracaso Un momento Traeremos al invitado Surpresa Que fuerte Que fuerte Quedaremos en manos Esto quizá no sale al aire Porque yo Quizá esto vuelva a ser Cortado Quizá sea este El último capítulo De Ovejas Mecánicas Me sentaré en el espacio De Ovej mira Te veo de frente Esto es nuevo para mí Oye Estoy sentado en mi silla ¿Cómo no? No No ¿Por qué la tienen Este weón? Es puro Ahora pudiste tomarte El vaso Roberto Estoy muy frustrado Es puro como se llama Ay me siento Pero que no se vea Que responsabilidad Público Esto es puro como se llama Utilería Utilería No 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 si no hay nada No hay nada Bueno ¿Cómo se llama? Oh pero no lo mires No el iPad ¿Cómo se llama esto? Para poner el tiempo ya Hacer la hueá bien más Sorry ¿Cómo se llama esto Cuando la gente juega El Dungeon of Dragons Si tiene como Ah claro El Dungeon Master Dungeon Master Soy el Dungeon Master Del capítulo Del juego de hoy De las 20 preguntas En ovejas mecánicas Juego Juego ¿Cómo se juega Al juego de las 20 preguntas? Eh bueno Gracias por preguntar Roberto El juego de las 20 preguntas No es tan fácil como parece Es un juego que se viene jugando El juego consiste en que Elías En esa carpeta Si yo En esa carpeta Tiene información Tengo un celular Con información sobre Un juego Ah ya Tuvo piedad Claro Un videojuego Un videojuego Ya Entonces ustedes Ellos dos Van a intentar adivinar El videojuego específico Con 20 preguntas Y para eso tienen 20 minutos Muy bien Y el formato de las preguntas Las preguntas tienen que ser En formato Si o no Yo tengo que responder Si o no Claro Eso Vamos a ver ¿Está el reloj ahí? ¿Aquí? Si El reloj va a aparecer acá Debajo de Rob De mis pezones De sus pezones Que me vuelven nerviosos Me están saboteando Esperemos que Wikipedia Elige el videojuego Con la Wikipedia más corta Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Cuando quiera Ah verdad Entonces Vamos a partir este juego Ahora Ya Ya po El juego Es de antes Del primero de enero Del año 2000 Así se hace la pregunta Si Antes de Perdón Del primero de enero Del 2000 Si Es de antes Es de antes Del primero de enero Del 80 No Es de antes Del primero de enero De 1990 No Es de los 90 Es de los 90 Ya tres preguntas Ok Género Noventas Tenemos Super Nintendo PC Genesis Bueno Es Tenía el Play 1 Bueno Es verdad Bueno Preguntamos si es de consola De sobremesa Si Si es solo de consola Si Ya En su versión original El juego Salió solo En consolas de sobremesa Su versión original Cuando lo lanzaron Cuando lo lanzaron En el release Claro No Salió en PC también Ya Ok O puede ser en portátiles También El día no estaba pensando en eso Tú dijiste sobremesa Sobremesa Yo dije sobremesa Que la primera versión Era de sobremesa Exclusivamente sobremesa Cuando salió por primera vez No Ya Ya Puede ser PC Puede ser Arcade Puede ser Arcade Verdad Ya ¿Géneros? Sí Puntemos género Eh Noventas Plataforma Pelea RPG ¿Eliminamos los noventa? ¿Como en noventa y cinco? ¿Dano? Porque así eliminamos el sub El play ¿El play cuándo salió? ¿Nosventa y siete? Bueno Vamos con los géneros Muy rebuscados Eh Traidor Ah ya Mira Multijugador Ya Bueno Es un juego Multijugador Entendiendo multijugador ¿Cómo? Más de uno Sí Ok Es multijugador Es de más de uno Es de más de uno Puede ser un Mario Puede ser Claro Puede ser un juego de pelea No hay RPG No hay RPG ¿Cachai? Muy bien No hay RPG Es de más de un juego En estos años no No Multisimultáneo no Muy raro Y ahora actual O sea No hay MMORPG Y el primero que vi yo Así como de consola Era esta guaya de Gamecube Que se juega con el Gameboy El Final Fantasy Crystal Chronicles Cache O sea Se juega Era multi Y era RPG Cache Eh A ver Eh De una elegido película Si está en cartucho Ya porque ahí sacamos el CD Claro Ahí sacamos el PC En su versión No Si está en PC Ah bueno Es que sí Quiero preguntar Si en su versión original Puede ser de PC Porque yo le pregunté Si era solo en consolas De sobremesa Y dijo no No pues Entonces puede haber salido En portátil o en PC Pero puede haber No salido en consolas Puede ser solo de PC Claro Y es multi De los 90 Puede ser un shooter Si Hay algún tipo de disparo En el juego O sea Hay una mecánica De disparar en el juego Ya bueno Hay mecánicas de disparo En el juego Para No espérate La mecánica principal Entendemos Que en Donkey Kong No se dispara Entendemos que Claro Que Mario La mecánica principal No es disparar La mecánica principal Del juego Es disparar No pensó mucho No es un shooter Entendiendo Que Mario La mecánica principal No es disparar No No Pero hay disparos Hay proyectiles O sea Su mecánica principal No es disparar Pero si hay disparos De algún tipo ¿Será de plataforma? Preguntemos ¿Es de plataforma? Sí Según Wikipedia En español Y en inglés Es de Ya Juego de plataforma Que no es exclusivo De consola Y que se puede jugar Más de uno Y se puede jugar De más de uno No es Edward Jim No es Edward Jim ¿Se puede jugar de uno Edward Jim? ¿Se puede jugar Más de uno? No Edward Jim El release De Playstation 3 ¿Será parte Una saga O un título unitario? Claro Ya Eh ¿El juego pertenece A una saga? Entendiendo Saga como Más de una parte Eh Sí Más de una parte El juego Tiene Más de una parte Sí Cuidado No se tiene que caer La información Que no está aquí Más de una parte Más de una parte Pero es Puta que iba a decir Algo de más Creo que sé Lo que iba a decir Sí Me entendiste ¿Cierto? Que esta es la primera Esta es la primera Un regalo Un regalo Saga Plataformero Que la primera parte Está en los 90 No es Mario Lo único que dije Es que tenía Más de una parte Pero No creo que piensen Que la weá Es ¿Cómo se llama? No sé Mario No creo que piensen Que es Mortal Kombat Pero ¿Por qué? ¿Por qué es Plataformero? No, no Pero me refiero Que no es una saga gigantesca La saga gigantesca No, no Tiene más de una parte O sea No es una saga De más de dos partes Es de Plataforma Esta es la primera parte Entonces No es Mario No es Sonic Porque la primera Fue desde los 80 Metroid 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 Es de los 80 también Tampoco es Y la mecánica principal Es disparar ¿No es la plataforma? Es que si no disparas Y te morís Bueno, sí Y si no saltas Puedes oír un poquito más No, llegar muy lejos Claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Cuántas preguntas llaman? 9 9 Llevan 9 preguntas 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 8 9, 8 Y les quedan 13 con 40 Eh, a ver Ya No tan fácil, Roberto Plataformero El calor de la luz Te molesta Te molesta Te molesta demasiado Preguntamos si Porque Si está en PC Como lanzamiento Original No, es que dijo Es que dijo que el lanzamiento No estaba exclusivo en consola Claro De plataforma Preguntamos si está en PC O sea, de sobremesa De sobremesa Porque así podríamos Si eliminamos el PC Tenía que ser portátil Y podríamos saber En juegos que salieron simultáneos En sobremesa y en consola O sea, y en portátil O solo en portátil ¿Cuál es difícil? Es difícil porque igual es el 64 Tenía el 64 y el Super Preguntamos si es en dos dimensiones Estamos asumiendo que es en dos dimensiones ¿El Donkey Kong en dos dimensiones? ¿El Donkey Kong Country? Sí Es side-scrolling Yo creo que lo estaba asumiendo Porque hubo un plataformero en los 90 Claro, pero es que Es que eso voy, cachai En los 90 está el 64 Y el Play, cachai Y el Mario 64 Mucha gente lo considera Un plataformero en 3D Es un plataformero en 3D Por eso, cachai Eliminamos Si es 3D O yo creo que sería Desperdición la pregunta Sí, no Eliminimos el PC En su versión original Salió en PC ¿Qué hace? Leyendo la Wikipedia O viendo porno Es que mira Lo que pueden entender como PC Es un poco Variado Pero lo que voy a decir es que Su primera versión No es en PC Ya O sea, es de consola Primera versión Consola Que después estuvo en PC ¿Cómo era la pregunta de la consola? Si la versión original El lanzamiento Salió en consolas de sobremesa Salió exclusivamente en consolas de sobremesa ¿Qué es lo que te dije? Que no Que no No salió solo en consolas de sobremesa La versión original El primer lanzamiento Pensando en Snatchers Por ejemplo Claro Que salió en PC Que salió en PC No era de consola Salió en consola después Su versión De lanzamiento original O sea El primer lanzamiento Cuando salió la primera copia Oh, vamos a hacer Este nuevo Propiedad intelectual Salió Exclusivamente en consolas de sobremesa O salió en otras plataformas Esa era la pregunta Tú me dijiste Salió Exclusivamente en consolas de sobremesa La versión original Digo, no No solo en sobremesa Salió en otras cosas también ¿Sí? Esa es la respuesta Ya, ok Y no salió en PC Y no salió en PC En ese momento Entonces Nos quedan Arcade Y nos quedan Las portátiles Castlevania No, son más antiguas No, son muy antiguas Y claro Y tiene más de dos partes Díganme lo que quiero escuchar Hijo de puta Ahora entiendo La alimentación Puta ¿Qué puede ser? Tu protagonista es un humano Espérate Espérate Tu protagonista usa sombrero Tendrá un mostacho Si no es Mario Es que casi todos son humanos Pero en contextos no humanos Entonces quizá más Claro, ahora que lo pienso Casi todos los juegos Como que se mueven En ambientes no humanos O sea, no reales No reales No terrestes Creo que todavía Les faltan cosas Más principales Antes de Ficha Es que no Sabemos que es de plataforma Sí ¿Sabemos que es de plataforma? Sí, sí Hay una pregunta que es De los 90 Sabemos que no Su principal Es un plataformero Cuya principal mecánica No es disparar Es avanzar Saltar Me imagino Pandemonium Espérate Yo y Mac Porque son dos Desde Cabernicola Y tirai weas ¿Cachai? Ah, pero tirai weas Es de proyectiles Porque está Toki Bueno, Toki También dispara Y chim Y también sale en consola Y también sale en Chucha Nueve y medio Le preguntamos si Salió en alguna Si fue exclusivo De una marca En la versión de consola Fue exclusiva Si preguntamos por la generación Weon Ya, pero ¿sabéis Las generaciones? Weon La séptima Es la del Play 3 Preguntemos si es De la generación Del Super Está entendiendo Que está El Super El Sega Genesis ¿Cachai? Del 96 Para atrás Hasta el Después está El 74 El Play Y el Dreamcast Ya Ya ¿Es de la generación Del Super Nintendo? Dijiste otros paralelos Del Super Nintendo Sega Genesis Ya Es un poco rara La forma de responder Esto No siento Que no lo puedo responder Sí o no ¿Qué? Chucha Ya Eh Algunas De sus versiones Sí Es cross-generacional De la época Del Super Una de sus versiones De lanzamiento Su 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 No es cuando ya no hay lanzamiento No no Las versiones que tuvo después Una es De De ¿Qué? Chucha Pero la versión de lanzamiento Ah la versión de lanzamiento De lanzamiento No No es de consola No es de No es exclusivo de una consola No es exclusivo No 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 Pero no es de la época del Super O sea no es de la época Perdón No es de la época del Super No Salió después de la época del Super ¿Cuándo es en el Super? En los 80 No No, 92 Como en el 92 91, 92 Entonces no juega Nintendo No, pues desde después Si estamos dentro de los 90 Es decir Cross-generacional Espérate Dijo que Su primer lanzamiento No fue en la época del Super Para, para, para Eh Eh ¿Qué otras consolas dijiste? Sega Genesis Eh ¿Qué otro güey? Super Nintendo Super Nintendo ¿Cómo está? Sería Google 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 Ah, bueno ¿Y quién voy? No, pues pues ¿Puedo buscar la generación? Sí, pues van ¿Puedo buscar la generación? Busquete tú la generación Es que mira Su versión original A ver La salida El release No es Desde De De la tercera generación Pero salieron versiones Luego Que Varias de ellas Caben dentro De la tercera generación No sé cómo Responderlo de otra manera Chucha Ya Eh Puta Yo paré el tiempo Y ahora lo puse Eh A ver Pero yo les Impulsaría Mira La La guinta Lo impulsaría No preocuparse De las generaciones De las generaciones Que vienen después De las que vienen después Ni siquiera No la han achuntado Ni siquiera Donde fue lanzado La primera vez Yo creo que si la achuntan A eso Los va a encaminar Cien por ciento Donde fue lanzado Y yo Porque no fue en consola Esta PC Pero nos preguntamos Por PC o no? No No han preguntado Si preguntamos De PC Si pero me han hecho Me preguntaron Si fue Su lanzamiento En PC o no? Si Yo dije no Pero también dijiste Que tampoco era de consola Entonces Eh Está virtual boy No ni cagando No tiene otras versiones Y no tiene más De dos partes Y no tiene más de dos partes Si juega Es Aguador 6 meses Gameboy Es Pokémon Es un plataformero No Bueno es plataforma RPG de verdad Me estáis haciendo Ya es de una portátil No su versión original Pero weón Ay ¿Qué más hay? Si no me han preguntado Te preguntamos si era de consola de sobremesa Dijiste que no Ya Te preguntamos si era de PC Dijiste que no Si Y de De Hangel Dijiste que no ¿Qué es? Perdón ¿Qué es eso? Eh Portátil Esto tampoco no ¿Card King? ¿Es de arcade? Si Su versión original Es de arcade Ya es de arcade Es un plataformero Que tiene más de una parte La Tortuga Ninja Me da la slack No porque disparan ¿Cuatro personajes? ¿Está basado en un producto previo? Eso No son las Tortugas niñas Ni los Simpsons Ay conchetumadre Lleado Doce Ya pero un arcade ¿Un arcade? Contéstame ¿Un arcade? Si Pero si preguntaste Si está basado en un producto previo No son las Tortugas El primer juego No El primero No Mira este maricón No 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 Sorry Sorry Quiero decir Es que Perdón Las versiones que vinieron después Están basadas en el primero Ah ya 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 No pero en la version original No solo la Tortuga Ninja Es una web original Es una web original Ya No No Pero Todo previo Pero Es como un agregado El concepto Ya Siempre se la asocia a ser parecido a otro juego ¿Cachai? Pero Pero Olvida que te dije eso Esto va a Es como si te dijera Que a Sonic Siempre dicen Que se parece a Mario Que se parece a Mario Que se parece a Mario ¿Cachai? Es un plataformero De arcade Que tiene más de una parte Que tiene más de una parte Se parece a algo Se parece a otra cosa Que no se dispara No es disparo Puta weón Alex Kidd weón No No es de los 80 Eh Ahora si Arcades Arcades De los 90 De plataforma Espérate Toki weón Cuando preguntamos la weá De que se había salido En En X generación Él dijo que después Había salido Weá En las En las consolas De la sexta De la tercera generación De la de super Si Es un arcade Que estuvo en super Que se portió a super De la Del Dije que fue Durante la tercera generación Nunca dije a super Pero Ya Genese Whatever Joey Mack Weón Ya se Dí alguna pista Que te separe Ese juego Que no sea Es Joey Mack Se juega con Esa Es demasiado específico Weón Se puede jugar Las dos Esa weá Las dos Las dos Y Porque lo otro Que sería Los protagonistas son humanos Sparkster Eh No Ahí dispara Ahí Que los protagonistas Te dijimos Si los protagonistas Siempre son humanos Weón Si porque siempre son humanos Weón O sea No siempre No siempre O sea Habitualmente En esa época Al menos Sonic no es humano El weón Pero no está en arcade Oh weón ¿Qué juego elegiste? Eh Plataformero ¿Le fue una pista? No No Me lo recomendó GR Una weá Del año Pico Pilotwings No No sé A ese weón Le guste el Pilotwings Chucha Te lo recomendó El GR Plataforma Plataforma Solo de O sea En arcade Originalmente Sí Porteado A la tercera generación Que no es Super Necesariamente A la generación Del Super Claro Va a ser Genesis Una weá De Sega De Atari Es de Sega ¿Compañía? Sí ¿Lo lanzó Sega? No No lo lanzó Sega No ¿Qué pensabais en Sega? No sé weón Algo Eliminar weás de Nintendo Es como el capítulo En el que Kramer Se convierte en Jerry Jerry No sé weón Esta categoría Esto Esto Está pensado en ti Pero es que De arcade Yo nada Weón Eh No era mi intención Era al contrario No yo arcade No jugué Si lo que iban A la ñoco Era el copo No yo O Yoco O Yoco Era la weón La ñoco Deberían conocerlo Aunque no lo hubieran jugado Deberían Cualquieran dos minutos La de los vaqueros Es de pistola Weón Ah La de la chucha Se juega de Más de dos jugadores No Es de dos Ya pregúntas A los carnífonos Weón Eh Es de dos Coche tu madre No sé weón No sé Es de dos Es de dos Nos quedan Cuatro preguntas Y dos minutos ¿Qué se te ocurre? Es de Cabernicolas ¿Se juega con Cabernicolas? No 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 es Joey Mac weón Eso fue muy Elías Empecinarse con Con que Con depredadores Con depredadores Ya pues No es Joey Mac O sea El juega de a dos Arcade Lo portearon Porteado A Consolas Que lo deberíamos conocer Eh Pensé Un puro juego de balazo Weón Todos los juegos De mierda Se disparaban Weón El protagón Ah no ¿Cuántas películas Quedan? Tres Tres Que no saco a Nazi Si se pregunto Si es humano Weón ¿Te ayuda? Si no es humano No Si igual no es humano Es Spaxter Pero es de disparo Weón Y es plataformero Plataformero No es de disparo Según Wikipedia El único género Es plataforma Y la mecánica principal No es disparar No es disparar No será esa weá Del ascensor Es que Es no brothers Weón Ah pero disparan Pero es la mecánica principal También ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Que son de niveles ascendentes Como el Snow Brothers El 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 Panic Mani No ¿Cómo se llama? El lugar de los Escrimeers No 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 de Nintendo No me refiero A cómo se llama Este tipo de juego Como el Snow Brothers Que tiene una pantalla La pasai Subía a la pantalla siguiente La pasai Subía a la pantalla siguiente La pasai No sé si tienen un nombre Oye tu madre Se tira nieve ¿El personaje es humano? ¿Los personajes son humanos? No es humano No son humanos Pregunta si son de nieve ¿Los personajes son de nieve? Sí ¿Eso es un Snow Brothers? ¿Eso es un Snow Brothers? Un segundo ¡Ah! ¡Concha tu madre! ¡Lo logré! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Un segundo! Toma eso que hay reculiado No humanos ¡Ay qué pregunta fue la diecinueve weón! Es que al final me desarmaste con lo de si era o no la mecánica principal Yo digo que no, ¿cachai? Pero que ya si no era Sí, más o menos Sí Es que no, es que no ¡Qué buena weón! Deciste que era la mecánica Y tiene una segunda parte Sí, Snow Brothers 2 Sí weón No tenés Weón Un minuto, un segundo ¿Esta fue porteada? Sí, está en su Weón No tiene idea Tiene mil versiones Esta es la parte que a Roberto le gusta cuando nos refriega todo en la cara ¡Uy bueno Roberto! Se cachai que no ganaba Snow Brothers es de mil novecientos noventa ¡Mira! Es de la orilla weón Es... Nunca preguntaron por la compañía Y qué bueno ¡Qué namco! Es que mira El juego es desarrollado por una compañía que se fue a la quiebra y se llama Toaplan No sé cómo pronunciarlo Que fue de la que me habló Gier De hecho él me dijo un juego más difícil ¿Cuál? No me acuerdo cuál Le dije weón Esa weón es muy difícil ¡Qué infeliente! Yo no la conozco Y esto como me dice ya Snow Brothers porque es el más conocido de esa compañía Toaplan no sé Pero el juego fue publicitado por Capcom ¡Mentira! Pero no es desarrollado por Capcom ¿Lo publicó Capcom? Publicado por Capcom Y distribuido por esta misma Toaplan y Romstar Que son por ejemplo ¡Una guá! Que no tiene que ya no existen Dos jugadores de plataforma arcade Y esta es la parte rara Porque mezcla generaciones sus portes Es de Nintendo ¿De NES? Sí, de Game Boy De Sega Genesis De Amiga De iOS ¿IOS? Y de Android Nunca soñé en Super No Mira la weá Por eso cuando dijiste Super Yo dije Dije tercera generación Claro Lo dije Super El juego en el que está basado se llama Bubble Bobble O sea El de los dragóncitos Que se parece mucho Es igual Es que el juego es igual Que tira burbujas En vez de nieve Por eso quise aclarar eso No me diga Es que el otro que dijo el gero Era la weá de los weánes Con la aspiradora de mierda Esa weá No Esa weá lo hubiera dicho yo probablemente Juego buleado Ese no lo cacho Y el otro El pang El pang El del que disparan esas weánes Por un momento pensé que era ese juego El de los globos Que se apuntó No No Creo que esto era fácil Esto era adivinable Esto era adivinable Y mira Y la Wikipedia no tiene más información que esa Describe el juego Que es como exactamente lo que dijiste tú Es de ir subiendo los niveles Claro Tú subes pisos Es como un appscrolling Sí Son 10 pisos Porque no es 6 Un jefe 10 pisos El que pasa el pobre es igual Es por pantallas Pero para arriba Es como la weá del Donkey Kong Kong Del Donkey Kong original Pantallas Claro O como en Tumble Pop Pero en Tumble Pop No te indican que van hacia arriba Pero son esos escenarios cerrados Que cambien de pantalla Que cambien de pantalla Hacia arriba Pero en el Snow Bros Se especifica que va subiendo niveles Sí, los protagonistas no son humanos Son dos hombres de nieve Que se llaman Nick and Tom Que tienen que rescatar Polonas humanas A dos princesas humanas Y tiene la historia de los Port Que te decía Que fueron tirados por diferentes compañías Bla, 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 bla Una locura Una secuela en el 94 Pero de la secuela No hay nada de información Bueno, hasta como la pregunta 10 Y vamos peor Quedan 15 minutos Y de repente Eso pasa 4 Eso siempre pasa Bueno, en el último segundo Como una puta bomba de tiempo Es que yo como Cuando tú dijiste Snow Bros Y tú dijiste Snow Bros Yo decía entre mí Por favor que digan Snow Bros Porque que la va a que No lo adivinen teniendo Y la hueá de los humanos La dejamos para el final Porque yo dije Claro, podía preguntar a esa hueá Pero en verdad En el momento que la quería preguntar No me daban nada Porque era para ver Si era la hueá de las tortugas ninja En ese momento Dije, ah, tortugas No son humanas Bueno, bueno Toda la hueá que se juega A la dos Gracias a ella Estuvo bueno Gracias a ustedes Por adivinar Gracias al público Etcétera Ya Cerré Cierro Ya cerré Sí, no, cerro tú Ya, ya cierro De aquí nomás Aquí tanto hueve Es más difícil de lo que valís Lo es Digo lo mismo El Rob todavía tiene que experimentarlo Bueno, muchachos No quiero Después de este Exitoso, entretenido Y novedoso Versión del juego De las 20 preguntas De manos de Elias Yagaman Y del Pablo G.R. Muñoz Macabro Del macabro Pablo G.R. Usted es macabro Señor Muñoz Es diabólico Nos despedimos Así que los invitamos Como todas las semanas A que nos escriban A Gmail Que es Ovejasmecanicas Arroba gmail.com Que nos visiten En nuestras redes sociales Facebook .com Slash Ovejasmecánicas En Twitter .com Slash Ovejasmecánicas En Ovejas.mecánicas En Instagram En Ovejasmecánicas .tumblr.com En Tumblr Para la gente Que nos sigue siguiendo ahí Basta Tenemos un grupo de Facebook También Que es Rebaño Mecánico Estaba pensándote en el concurso Rebaño Mecánico Rebaño Mecánico Búsquenlo en el grupo arriba Y mándennos una solicitud Para nosotros aprobarlo Para que se puedan agregar La gente que nos está escuchando Y que no nos está viendo ¿Qué mal hacen? Deberían ir a Youtube.com Slash Ovejasmecánicas Oficial Oficial Y la gente que nos está viendo ¿Qué noche? Que me estás viendo de un lado Que crees que algo pasó Porque estoy aquí yo Y el Elías allá Retrocede un poco Y nos llegaron acá Tienen que Meterse a nuestras Plataformas No son nuestras las plataformas Ojalá lo fueran No estaríamos aquí Las plataformas de Audio De podcast Que es iTunes Stitcher iBooks Pocketcast Y una serie más Que no sabemos Que no sabemos Que está por podcast.com Y una serie más Hay como 20 weas que nos tienen Nuestro M y Weas Qué chulo Y nos buscan como Ovejasmecánicas Porque nadie más tiene ese nombre Ustedes ya bien lo saben Y nos van a encontrar al tiro Se suscriben Y les van a llegar los episodios Tres días antes Los de Ovejasmecánicas Y tres días antes Los de Mr. Robot Para los que les interesa Mr. Robot Finalmente Los invitamos a que se metan A nuestro blog Es Ovejasmecánicas Ovejasmecánicas Blog.wordpress.com Y ahí están Todos los audios De los dos programas Tenemos algunos especiales De los spoilercast Tenemos links De algunos amigos Como la María José Que nos hizo un dibujo Y otras cosas Y está el formulario de contacto Y están todas nuestras redes sociales En la parte de arriba Para que de ahí Pueden llegar a todas partes Finalmente Como Roma Twitter Todos los caminos Conducen Ovejasmecánicas Twitter personales Campo a T Puta voy a tener que reordenar Super guión bajo Oye antes que cerremos Puedo darnos un saludo Déjame decir la red social Roberto guión bajo 167 Por favor Oye un saludo A dos miembros Del rebaño internacional Bueno a Leo Astudillo Que siempre nos escribe Pero a la nueva integrante Del rebaño mecánico Su esposa ¿En serio? Sí Nicolás Jones Astudillo Astudillo Jones Que es manchesteriano Yo creo que Astudillo Jones Astudillo Jones Y es de Es de Manchester No entiende Con osmosis Jones Sí Es de esas Progresivas personas De habla inglesa Que terminan entendiendo El chileno Claro Que se dan Que dicen Voy a aprender Este idioma de mierda Con los peores Y con los peores Que peor lo hablo Bueno Se casó con uno Ah bueno Dentro de Chile O sea dentro de la región Somos los peores Pero dentro de los chilenos No somos los peores No nosotros no No nosotros no No claro Como chilenos Dentro de latinoamericanos Tenía todo el esfuerzo Para hablar en neutro Y Comprado en México Y a Marcelo Alaniz Que se fue a Düsseldorf Y nos escucha desde Alemania Vamos a hacer unas yelas Que internacional Sí Me quiero mandar un saludo A Víctor Olave Que mandó un audio Muy entretenido Que será ocupado en Ovejas Mecánicas En serio Muchas gracias A toda la gente Nosotros les agradecemos Los correos Cada día están llegando Mejores correos Mejores escritos Cada día Ahora están escribiendo Con alumnos de segundo medio Claro Porque yo les puse Un desafío en el grupo Dije bueno Necesitamos correos Más creativos Más inteligentes Más de todo Y se han puesto A la altura Bien cabrón Así que Les agradecemos Porque gracias a ustedes El programa se hace más Interactivo Y más entretenido Así que les agradecemos Esto ha sido El episodio número 24 ¡Veinticuatro! De Ovejas Mecánicas ¡Veinticuatro! Un juego bien bueno ¿Eh? Buen juego Me lo pasé en el Instagram Era muy bueno ese juego En serio Como con dos lucas ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! No. ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro!